¡Suscríbete al canal! Después de tanto tiempo, ¡parece mentira! Pero ahora que mi mamá, mi papá y mis profesores están vacunados Y que a mí también me vacunaron, me siento más segura para ir al cole Vuelven las clases presenciales Para seguir aprendiendo de una forma mucho más cercana En estos dos años, también hemos aprendido a cuidarnos A usar la mascarilla, a mantener la distancia física Y a tener las manos limpias y desinfectadas ¡Todos volvemos seguros al cole! ¡Es hora de volver a encontrarnos! ¡Bien! No importa cómo, siéntete feliz de ahorrar en KFC Con un tres en uno Una pieza de pollo, tres nuggets y papas a nueve soles noventa Solo en KFC Bodegasuen, productos de calidad más cerca de ti En San Vicente, los mejores productos y de la mejor calidad En Bodegasuen lo encontrarás Giron 2 de mayo, 532 San Vicente de Cañete Aceptamos todo tipo de tarjeta de crédito y débito Contamos con Agente Interbank Bodegasuen, productos de calidad más cerca de ti Corporación que transforma vidas Filosofía de prosperidad para todos Compañía familiar Pasión por los productos Catálogos de impacto Oportunidad Yambal Desarrollo integral Legado que trasciende Gran reconocimiento Espíritu de equipo Estas diez razones nos permiten decir con seguridad Que somos únicos en lo que hacemos y ofrecemos Porque somos una corporación diferente Comprometida, cercana Porque somos una auténtica familia Que día a día dice orgullosa Yo soy Yambal Yo soy Yambal Es más que pasión lo que yo siento en mi vida Me mueve cada día Me siento feliz por eso yo soy Yambal Nada se parece a Yambal Yo te siento en mi alma Yambal Haces que me vea bien Gale y me sienta bien Para siempre Nosotros somos Yambal ¿Y tú? Yo soy Yambal Hoy voy a beber Distribuidora S&D Carlos Venta de gaseosas de todas las marcas Y de todo lo que necesitas para tu negocio o compromiso Variedades de cigarro Nacionales e importado Distribuidora S&D Carlos Te ofrece también el más surtido de licores Y las mejores cervezas También te ofrece las mejores marcas de pinos y piscos de nuestra región Ahora también Con servicios de barman Te ofrecemos contratos completos Como mesa de barra Congeladoras Copas de lujo Y todo Todo muy equipado Distribuidora S&D Carlos Visítanos En la explanada del mercado modelo Puestos Ciento dieciocho Ciento diecinueve Pedidos Al cinco ocho uno treinta setenta y dos Celular Nueve noventa y dos Treinta y cuatro Veintinueve y cero ocho O al nueve cincuenta y cinco Sesenta y ocho setenta y ocho setenta y seis Búscanos en el Facebook Como Juan Carlos Vicente Prada Señora Póngase bien la mascarilla La hincha está emocionada Pero recuerden Para seguir reuniéndonos Respeta el distanciamiento De nosotros depende Que la COVID diecinueve no detenga nuestras vidas De nosotros depende Ministerio de salud Siempre con el pueblo Este es el sabor criollo de KFC Con su toquecito de ajo, pimienta y comino Y aquí el nuevo ají criollo De ají amarillo y guacatay Que sabe Buenazo Será la mesa más peruana de la historia de KFC Sí, lo es Disfruta el sabor de ser peruano Con tus combos criollos Elige tu favorito Solo en KFC U otro super premio Cuantos más dólares cambies Más oportunidades de girar la ruleta Y ganar Hola, soy Marcos y Fuentes Bienvenidos a La Encerrona Tu mini noticiero mañanero Hoy es lunes 8 de agosto de 2022 Y este ha sido un fin de semana En el que lo más interesante Es lo que no pasó No le aceptaron la renuncia pública A Aníbal Torres No hay nuevo gabinete de ancha base Todo sigue igual Aunque podríamos decir Que en realidad más que igual Está un poquito peor Pedro Castillo aprovechó la oportunidad Para hacer algunos cambios menores Su escudero, por ejemplo Alejandro Salas Pasará de no hacer nada En el Ministerio de Cultura A, irónicamente El Ministerio de Trabajo Y la censurada Ex-ministra de Trabajo Betsy Chávez Asume ahora El Ministerio de Cultura En la suerte de enroque ¿Cómo tomarán Sus colegas congresistas Que la hayan vuelto A poner de ministra A pesar de ser Una de los poquísimos Ministros censurados Por este congreso? Pues ya veremos Uno de los cambios más interesantes El ex-ministro de Toledo Kurt Burneo Asume el Ministerio de Economía Pese a que Al inicio del gobierno Serrón lo había maltratado Este es un nuevo viraje A la izquierda De este ministerio Que con el anterior Había enrumbado Otra vez un poquito A la derecha El cambio más descarado Es el de Heiner Alvarado Uno de los poquísimos Sobrevivientes Del primer elenco De ministros De hace un año Él ha pasado De un ministerio Codiciado A otro De ser el inamovible Ministro de Vivienda Ahora pasa A Transportes Otro ministerio Que está en el ojo De la tormenta Heiner Alvarado Además actualmente Está en la mira De dos investigaciones De la fiscalía Una de ellas Por el reciente caso De la hija Cuñada De Castillo Insistir con su presencia Y peor todavía Ponerlo en el jugosísimo Ministerio de Transportes Donde Hacía y deshacía El ahora prófugo Juan Silva Pues parece Un verdadero desafío A la opinión pública Y a la fiscalía Por cierto En Vivienda Asume el ingeniero César Paniagua A quien en abril De este año El Poder Judicial Le dijo que no podía Asumir la jefatura De Seda Cusco Pero cinco veces después Ya logra ser ministro Muy bien Pero obviamente El nombramiento Más llamativo Ha sido el de nuestro Nuevo canciller Miguel Ángel Rodríguez Macay Como recordarán Pedro Castillo Se inauguró hace un año Con un canciller Ultra izquierdista El ex guerrillero Héctor Béjar Y luego un año después Ha puesto en el mismo cargo A este señor Rodríguez Macay Que hace un año Estaba titulando Una de sus columnas En el diario Correo Como Castillo Amoral Y que de hecho Semanas antes Pedía que la OEA Auditara las elecciones Con las que Castillo Había llegado a la presidencia Durante la campaña electoral Decía que su actual jefe El entonces candidato Castillo Significaba El asomo de la patria Al filo del infierno Además decía Que todo esto Era producto De una conspiración Del foro de Sao Paulo Está claro Que el foro Es el laboratorio ideológico Para provocar El alboroto de la paz En nuestra región Valido de la estrategia De la subversión En pleno 2021 El foro de Sao Paulo Está determinado A consumar la captura Del poder en países Como Perú Y luego Chile Otra columna En segunda vuelta Ahora en contra De votar en blanco Votar en blanco No es ser neutral Ni ecléctico Sino en cambio Tomar partido Por la incertidumbre Votar en blanco Aunque jurídicamente Es aceptado Legítimamente Es censurado O sea que Si Castillo Era el infierno Y el voto blanco Era ilegítimo Pues ¿Por quién habrá Votado este señor? Luego de las elecciones Como ya les dijimos Se volvió fraudista Y fíjense lo que decía Nada menos que En Wilax Por supuesto Con un jurado Nacional de elecciones Desacreditado Como muy bien dice El doctor Víctor García Toma ¿Qué va a producir? ¿Cuál es la consecuencia? Se llama Ilegitimidad No hay reconocimiento Convulsión social Para cinco años De gobierno Una sociedad nacional En esas circunstancias Y cuando empezó El gobierno Castillo escribió Alzo a la voz Para exclamar Que nuestra amada patria No caiga en manos De irresponsables Radicales Y aventureros No lo merecemos Los buenos peruanos No lo vamos a permitir Al día siguiente De la toma de mando De Castillo En 29 de julio Del año pasado En una columna De El Montonero Una web de ultraderecha Decía El país será oficialmente Un estado conducido Por un gobierno comunista Aunque muchos lo nieguen Ojalá en estos días Alguien lo entreviste Y le pregunta Si ahora él niega Que este sea Un gobierno comunista ¿Qué le pasó a este señor? ¿En qué momento El gobierno de Castillo Dejó de ser ilegítimo Un infierno comunista? Pues no está muy claro Pero es cierto Que ya a fines del año pasado Cuando ya se habían descubierto Los 20.000 En el baño de Palacio Ya había empezado Un viraje para él Porque en ese momento Ya no veía argumentos Para una vacancia Y es más Estaba incluso en contra De las diligencias fiscales En Palacio Y también de investigar Al presidente De la república Parece que el señor Había tenido Una epifanía De hecho Se le apareció El apóstol Javier Arce Parlamentario andino Por Perú Libre Que es un partido Marxista Leninista Y en junio Lo nombró jefe Del gabinete De asesores Del Vidagri En el brevísimo paso Que tuvo este señor Arce Como ministro De desarrollo agrario Ahora que es canciller El señor Rodríguez Mackey Va a tener que tomar decisiones Que quizás hagan Que Castillo Termine enfrentado A los regímenes De la izquierda internacional El nuevo canciller Ha sido muy claro En decir que Nicolás Maduro Es un dictador En eso tienes razón Pero el gobierno De Castillo Fue el gobierno Que restableció Las relaciones diplomáticas Con el chavismo Hasta tal punto Que desde fines Del año pasado Hemos vuelto A tener un embajador En Caracas Después de cuatro años Sin un embajador Peruano En Venezuela Otra situación En la que el nuevo canciller Tendrá que tomar decisiones Es con el embajador De Cuba Carlos El Gallo Zamora A quien las teorías De la conspiración Ponen detrás De las exitosísimas De las campañas De inteligencia De este gobierno Rodríguez Macay Es uno de los que cree Que el embajador cubano Es peligroso El problema es que Castillo No se puede dar el lujo De pelear Con el resto de gobiernos De izquierda De América Latina Que a estas alturas Parecen ser su único Soporte real Justo este fin de semana Vimos como Después de que el congreso Le impidió viajar A Bogotá Pues salieron a apoyarlo Los gobiernos de México De Chile De Ecuador De Bolivia De Argentina Salieron a lamentar Que no haya podido ir A la inauguración De Gustavo Petro Entonces Aquí pueden pasar dos cosas O Castillo Traiciona este apoyo De la izquierda internacional O Rodríguez Macay Se traiciona a sí mismo De todas maneras Va a haber una traición Hay que decir Que si existen puntos En común Sinceros Entre el nuevo canciller Y este gobierno Su apoyo A Anteo Flores Arauz Al que el partido de gobierno Ha blindado en el congreso Su rechazo Al acuerdo de Escazú Que odian tanto La extrema derecha Como la extrema izquierda También tienen en común Sus ganas De salirse del pacto De San José Abandonar la corte Interamericana De derechos humanos Como hizo Nicolás Maduro O como quiso hacer Alberto Fujimori En fin Si de algo sirve Este nuevo canciller Es para corroborar Una vez más Que en nuestro país Los extremos No solo se tocan Les encanta frotarse Ya volvemos con los titulares Salir Mejor con Bini Hola otra vez Bienvenidos de vuelta A la Encerrona Tu mini noticiero Mañanero Hoy es lunes 8 de agosto De 2022 Y estas son las noticias Que son virales O deberían ser Y en estas fiestas patrias Pasó algo alucinante Las webs De las grandes tiendas Como Saga Falabella Falabella o la Curacao Lanzaron ofertas De productos A precios Delirantes Lavadoras Smartphones Laptops A un sol Uno Por supuesto Miles de personas Cayeron en esto Compraron de todo Por la web Y por supuesto Las empresas Anularon las compras Pero Ya habían cobrado Ese sol Ustedes dirán Pues un sol No pasa nada Pero ¿Cuántos cayeron? ¿Cuántos soles Sacaron Falabella Y la Curacao Por ese error? La Asociación Peruana De Consumidores Aspect sacó Un comunicado Bien claro Obviamente Resultaba poco probable Que tales precios Correspondieran a la realidad Y que bien podía tratarse De un error mayúsculo Pero lo cierto Es que la promoción Se llevó a cabo Y ello implica Que la tienda Debe asumir Inevitablemente Una serie De responsabilidades legales Indecopia ha anunciado Que de encontrarse Una infracción Se recomendará Aplicar una sanción De hasta 2.070.000 Soles Para cada una De estas empresas Ojo que aquí Nadie está hablando De que las empresas Tienen que entregar Los aparatos comprados A un sol Por ahí tampoco Es que vaya la cosa Hay algo que se llama El criterio del consumidor Razonable En una entrevista Con TV Perú Crisólogo Cáceres Presidente de ASPEC Explicó Si un consumidor Sabe que un televisor Cuesta 2.000 soles Y aparece costando 50 centavos Es claro que ese consumidor Tiene razones Para suponer Que ese precio No se corresponde Con la realidad Por el otro lado Quien está haciendo la oferta Y está obligado A cumplirla Es el proveedor Lo que corresponde Es encontrar aquí Un justo medio Entre el derecho Al consumidor Y lo que puede haber pasado Con la empresa Y ayer terminó La Feria Internacional Del Libro de Lima Que año a año Se ha convertido En el evento cultural Más importante del país Probablemente Es necesaria Imprescindible Está muy bien Es una fiesta A veces Pero lamentablemente La FIL No es ajena A la absoluta Desprotección laboral Que se vive en el Perú Según testimonios De varios trabajadores Recopilados En un post De el sitio web Mataperrea Por ejemplo Cuando se estuvo Armando la feria Poniendo los stands No se habían habilitado Los servicios higiénicos Entonces todo el personal De seguridad Limpieza Los libreros Desde las 9 de la mañana Hasta las 8 de la noche Tenían que ir A negocios Que estaban al costado Al hospital Revaliati A el baño Otro tema Fueron los comedores Para el personal Ya durante la feria Esto se denunció Por varios usuarios En las redes sociales Eran espacios reducidos Improvisados Escondidos Apretados Ni siquiera tenían Un microondas Este microondas Se puso ya Por el reclamo De los trabajadores Pero era un Un solo microondas Para 100 trabajadores No es la primera vez Que hay denuncias Así en la FIL A ver si los directivos De la Cámara Peruana En el libro Que año a año Ven subir La asistencia Y sus ganancias Pues a ver si agarran Un libro Y se sensibilizan Un poco con el prójimo Y empiezan a tratar Como humanos A sus trabajadores Y tenemos que volver Al drama político Porque quizás Lo más interesante De estos días Es un cambio De actitud Bien notable De Pedro Castillo Fíjense por ejemplo Lo que dijo En la ceremonia Por el aniversario De la batalla De Junín No les gusta Que me hayan sometido A sobornos No les gusta Que me hayan sometido A chantajes Y es que He mencionado Que voy a cobrar Las deudas históricas Más de 30 mil millones De soles Para darle Al pueblo peruano Al margen del lapsus En el que parece admitir Que si ha recibido Sobornos Y si se ha sometido A chantajes Lo interesante Insisto Es el cambio De actitud Es probablemente Su discurso Más confrontacional Desde que asumió Incluso lanzó Un ultimátum Al congreso Tiendo la mano Por última vez Para lograr un consenso Y les dijo además Que si siguen buscando Su vacancia Se va a realizar Una cruzada nacional Para defender la democracia Algo que remarcó En su twitter Es más Ayer también se supo Que le había mandado Una carta notarial A Panorama Por haber revelado En las declaraciones De Bruno Pacheco Que lo involucraban a él Y al margen De que en este caso Castillo No tiene absolutamente Nada de razón Porque lo que estaba Haciendo Panorama En ese reportaje Era simplemente Consignar lo que Alguien más había dicho Básicamente Lo que está haciendo Aquí Castillo Es matar al mensajero Pero al margen De eso Lo que llama la atención Es el tenor De la carta Porque no solo Le exige una rectificación A Panorama Sino que Le ordena Que se lea La carta notarial Le ordena Así textual ¿Cómo que le ordena? El presidente Castillo No le puede ordenar Nada a un periodista Es un lenguaje Directamente autoritario Yo entiendo Que la gente Detesta a los medios Odia a la prensa Pero no seamos básicos Por favor Una cosa es estar De acuerdo con lo que Haciendo Panorama Con su línea editorial Y otra cosa Es que el presidente Castillo Esté transitando Una línea Bien Bien delicada Al ordenarle A periodistas Cualquier cosa Y este fin de semana Gustavo Petro Ex guerrillero de izquierda Asumió la presidencia De Colombia Por primera vez Un presidente de izquierda Asume en Colombia Y por supuesto El presidente Pedro Castillo No asistió A la ceremonia Pero en su lugar Muy regia Ella apareció Dina Boluarte La vicepresidenta Con lo cual Parece que el congreso Le ha hecho un favor A Dina Boluarte Al hacer que se codee Con los mandatarios De la región Realmente Este congreso Es alucinante No hay una En la que no Le salga El tiro por la culata Y hablando del congreso El congresista Acusado de violación Freddy Díaz Se la sigue llevando fácil No solo el poder judicial Denegó El pedido de detención Contra él Este fue el juez Apunten Carlos Chechny Sino que ayer Panorama Denunció que ha desaparecido El condón Del congresista Como recordarán El amigo de la denunciante También trabajador Del congreso Que fue a rescatar A la denunciante Pues cuando fue A auxiliarla Encontró un condón En el lugar De los hechos Pues bien El preservativo Ya no existe El examen biológico Forense No da cuenta Sobre este Anticonceptivo Y además Ojo A pesar de que Ya pasaron Diez días Tampoco están Los resultados Del examen Toxicológico Para saber Si la trabajadora Fue dopada ¿Qué tal protección Tiene este congresista Que insisto Sigue yendo Como si nada A trabajar Al congreso Y terminemos Y terminemos con algo Que como ya Nada nos indigna Pues al menos Deberíamos reírnos Porque se acuerdan Que hace años Había un congresista Come pollos Pues ahora tenemos Un congresista Come mil hojas Un congresista Curvet No sé cuál será La chapa Anoche Un reportaje De Roberto Ramírez De Punto Final Reveló Que el ministro De defensa José Luis Gaviria Se mandaba Unas tremendas Comelonas En restaurantes Exclusivos de Lima Como reuniones De trabajo En un recuento De las boletas De pago Quedó registrado Que el ministro Gaviria Usaba la caja chica Del ministerio De defensa Para pagar almuerzos De hasta mil doscientos Cincuenta soles Para diez personas Se empujaron ahí El buffet criollo En el centro naval Del Callao Otro caso El 10 de mayo El ministro consigna Una cena oficial En el hornero Con comandantes De las fuerzas armadas Y en esa reunión Se pidieron Un angus De entraña fina De ciento ochenta y cinco Soles Un asado de tira Con hueso Con el mismo precio Además de champiñones A la parrilla Que rico El importe total Fue cuatrocientos Cincuenta y dos Soles con cincuenta centavos Y también existen Por supuesto Boletas de pago Por el monto De cuarenta y un soles Con noventa Por mil hojas Que tal mil hojas Cuarenta y un soles Tiene que haber tenido Realmente mil hojas Que rico es ser Ministro del gobierno Del pueblo Estos fueron los titulares De hoy Ya volvemos Con la entrevista De la semana Aquí en La Encerrona Con Marcos y Fuentes Ya salió Perú Bizarro Setenta y nueve relatos cortos Y francamente insólitos De nuestra historia republicana Desde la Tigresa del Oriente Hasta el Contrato Dreyfus Pasando por Miguel Grau O Victoria Santa Cruz Y cubriendo célebres asesinatos Y mitos históricos Perú Bizarro Las historias que no supieron O no quisieron contarte Ya está en todas las librerías Bienvenidos de vuelta Al Encerrona Tu mini noticiero en pandemia Y ayer en nuestro programa De entrevistas Pequeñas siglas Que se estrena los domingos En exclusiva Para los Patreons De los niveles 5 y superiores Ayer entrevistamos A Jorge Antonio Chávez Que es un internacionalista Experto En Asia Y en China Ha vivido Además hace unos años Habla fluido el idioma Y nos estuvo explicando No solo si Va a haber Ahora si Una tercera guerra mundial Sino también Esto fue una verdadera clase Sobre el origen del conflicto Y también sobre la influencia china Histórica Económica No solo en el mundo Sino en el Perú Entonces entienden La gravedad de esto O sea si hubiera una guerra Y Taiwán fuera el escenario De una guerra Sería terrible Para la economía mundial Sería terrible Para China Y para Estados Unidos Porque se destruiría La fuente fundamental De los semiconductores Del mundo Y esa capacidad No se construye fácilmente Entonces Los semiconductores Son fundamentales Para la industria Tú no puedes hacer Electrodomésticos No puedes hacer celulares No puedes hacer Tablets No puedes tener Armas de última generación Sin semiconductores Entonces son Algo absolutamente Esencial Y Taiwán Siendo una isla pequeña Produce la mayoría De los semiconductores Que existen en el mundo O sea China Ha intentado Fortalecer su industria De los semiconductores Evidentemente Tener éxito En este campo No es tan sencillo Y China ha encontrado Dificultades Es una de las razones Por las cuales Dentro de las sanciones Que China Ha impuesto Sobre la isla de Taiwán Que han ido Sobre productos cítricos Productos Pesqueros No ha sancionado A la industria Y los semiconductores Porque entiende Que esto sería Dispararse a los pies El Perú es el segundo País de América Latina Con más inversiones China después de Brasil Que Brasil es un monstruo Tenemos no solo En minería La tenemos En energía Y no sé En cuánto más El Perú fue el tercer País en establecer Relaciones diplomáticas Con la República Popular China Y eso fue importante También para que Otros países De la región También se animen En construir estos lazos Entonces Es importante No es una relación Que va a cumplir Este año 51 51 años De relaciones diplomáticas Sobre por qué El Perú ha sido importante En términos de inversiones Pues hay que considerar Que evidentemente Desde la política Del going out Que impulsa A Jiang Zemin A fines de los 90's China necesitaba Energía China necesitaba Muchos Recursos Materias primas Para una economía Que estaba creciendo Muchísimo Entonces se vuelca A invertir En el extranjero De manera activa Fundamentalmente Aprovechando los excedentes De capital Que tenían sus Empresas Estatales Si vemos La inversión China En las industrias Extractivas En el Perú Son fundamentalmente Empresas Estatales En el caso De Shokan Por ejemplo Es una empresa De O sea Es una empresa Pública Del municipio De Beijing Y vemos también Ahora el desarrollo De proyectos De infraestructura Muy importantes Como el puerto De 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 Chancay Que está manejado Por Por Costco Que es un gigante China también No hay tiempo para más Gracias a todas las radios Y televisoras locales Que pueden retransmitir Esta entrevista En todo el Perú Así como ellos Ustedes también Recuerden que La Encerrona es libre Chapenla nomás De YouTube Instagram Facebook TikTok Spotify O donde sea Que escuchen Sus podcasts Compártanla en sus redes Con el hashtag La Encerrona Y rótenle los whatsapps De su familia Y sus amigos Que creen que ahorita Empieza la tercera guerra mundial Con ellos también Porque La Encerrona es gratis Y es gratis Porque la información No es un privilegio Es un servicio Para todos Y es gratis Gracias a los Encerrones De Yape De Plin De YouTube Y de Patreon Y si tú puedes colaborar Inténtalo Y hoy es lunes De lecturas Y hoy les quiero recomendar Cleo De Hernán Migoya Migoya es uno De los escritores Más impredecibles Que conozco Se niega a ser encasillado Obedece solo A sus impulsos Como debe ser siempre Y desafiando siempre La corrección política Como tiene que ser Cleo Es una novela distópica En un mundo En el que la gente Ya no distingue Entre la realidad Y la ficción Que la verdad No suena muy lejano La cosa es que En ese mundo Hay un actor Que ha logrado lo imposible Participar en más de una película Algo que está prohibido Por el dictador De ese mundo Así que ese actor Debe morir De preferencia A manos de una policía Y de un crítico de cine Al que le han Encomendado la tarea Lo peor es que Esta premisa Que parece absurda Y satírica Y lo es Se lleva al extremo Con total seriedad Y nos lleva a pensar En qué demonios Nos está pasando También a nosotros En nuestra sociedad Cleo De Hernán Migoya Ya está en las librerías peruanas Eso es todo por hoy Soy Marcos y Fuentes Y esto fue La Encerrón El único noticiero Que te mando un abrazo Chao Hasta mañana Ya deja de paltear Cuando escribes En Mete Cuento Vas a aprender estrategias Para redactar Como adulto funcional ¿Tienes grandes ideas Para cuentos? Saca las historias De tu cabeza Estimula tu proceso De creación Con Mete Cuento Soy Regina Limo Quionista y escritora Vamos a aprender juntos En los talleres De redacción Para adultos Y escritura creativa Son 6 sesiones digitales Por taller Empezamos la segunda Semana de agosto Escríbeme a talleresmetecuento Arroba gmail.com O visita nuestro Instagram Arroba Metecuento Te espero No veía la hora de volver Después de tanto tiempo Parece mentira Pero aún de que mi mamá Mi papá Y mis profesores Están vacunados Y que a mí también Me vacunaron Me siento más segura Para ir al cole Vuelven las clases presenciales Para seguir aprendiendo De una forma Mucho más cercana En estos dos años También hemos aprendido A cuidarnos A usar la mascarilla A mantener La distancia física Y a tener Las manos limpias Y desinfectadas Todos volvemos seguros Al cole Es hora De volver Encontrarnos ¡Bien! Ministerio de Educación Siempre con el pueblo Gobierno del Perú No importa cómo Siéntete feliz De ahorrar en KFC Con un tres en uno Una pieza de pollo Tres nuggets y papas A nueve soles noventa Solo en KFC Bodega Swen Productos de calidad Más cerca de ti En San Vicente Los mejores productos Y de la mejor calidad En Bodega Swen Lo encontrarás Giron doce mayo Quinientos treinta y dos San Vicente de Cañete Aceptamos todo tipo De tarjeta de crédito Y débito Contamos con Agente Interbank Bodega Swen Productos de calidad Más cerca de ti Corporación que transforma vidas Filosofía de prosperidad Para todos Compañía familiar Pasión por los productos Catálogos de impacto Oportunidad Yambal Desarrollo integral Legado que trasciende Gran reconocimiento Espíritu de equipo Estas diez razones Nos permiten decir Con seguridad Que somos únicos En lo que hacemos Y ofrecemos Porque somos Una corporación diferente Comprometida Cercana Porque somos Una auténtica familia Que día a día Dice orgullosa Yo soy Yambal Yo soy Yambal Es más que pasión Lo que yo siento En mi vida Me mueve cada día Me siento feliz Por eso yo soy Yambal Nada se parece a Yambal Yo te siento en mi alma Yambal Haces que me vea bien Que ale y me sienta bien Para siempre Nosotros somos Yambal ¿Y tú? Yo soy Yambal Hoy voy a beber Distribuidora S y de Carlos Venta de gaseosas De todas las marcas Y de todo lo que necesitas Para tu negocio O compromiso Variedades de cigarro Nacionales e importado Distribuidora S y de Carlos Te ofrece también El más surtido de licores Y las mejores cervezas También te ofrece Las mejores marcas De pinos y piscos De nuestra región Ahora también Con servicios de barman Te ofrecemos contratos completos Como mesa de barra Congeladoras Copas de lujo Y todo Todo muy equipado Distribuidora S y de Carlos Visítanos En la explanada Del mercado modelo Puestos Ciento dieciocho Ciento diecinueve Pedidos Al cinco ocho uno Treinta setenta y dos Celular Nueve noventa y dos Treinta y cuatro Veintinueve y cero ocho O al nueve cincuenta y cinco Sesenta y ocho Setenta y ocho Setenta y seis Búscanos en el Facebook Como Juan Carlos Vicente Prada Señora Póngase bien la mascarilla La interés está emocionada Pero recuerden Para seguir reuniéndonos Respeta el distanciamiento De nosotros depende ¿Usted está fascinando? No, ¿para qué? Hey chicos Para seguir estudiando De nosotros depende Y para llegárselos a nuestro destino De nosotros depende Que la COVID diecinueve No detenga nuestras vidas De nosotros depende Ministerio de Salud Siempre con el pueblo Este es el sabor criollo De KFC Con su toquecito de ajo Pimienta y comino Y aquí el nuevo ají criollo De ají amarillo Y guacatay Que sabe Buenazo Será la mesa más peruana De la historia de KFC Si, lo es Disfruta el sabor De ser peruano Con tus combos criollos Elige tu favorito Solo en KFC Pimienta y comino Pimienta y comino Música Como están amigos Bienvenidos a Justicia TV Noticias Soy Melody Sánchez Vamos directo Con nuestros titulares Juzgado supremo Dictó nueve meses De impedimento De salida del país Para el congresista Freddy Díaz Acusado de violación sexual Corte suprema Refiere que Solo en el caso De anestrada Personal médico Y sanitario No será procesado Por homicidio piadoso Como lo estipula El código penal La presidenta del poder judicial Reafirma independencia E imparcialidad De jueces y juezas Como garantías Insustituibles Para la ciudadanía Y recalca Que este poder del estado Garantiza la gobernabilidad Del país Junta nacional Toma juramento A nuevo juez supremo Víctor Castillo León Sumando Quince magistrados Y magistradas Que conforman La sala plena Bien iniciamos contándoles Que el poder judicial Dictó nueve meses De impedimento De salida del país Para el congresista Freddy Díaz Acusado del delito De violación sexual Contra una trabajadora Del parlamento La medida Fue impuesta Por el juez supremo Juan Carlos Checle Ante el pedido De la fiscalía Y el allanamiento Del parlamentario Asimismo El magistrado Dispuso Que se remita Oficio a migraciones Para el cumplimiento De la medida Vamos al caso Ana Estrada Porque la sala De derecho Constitucional Y social permanente De la corte suprema Publicó la ejecutoria Que aprueba La sentencia Que declaró Fundado En parte El proceso De amparo Seguido por Ana Estrada En ella Refiere que Solo en el caso Concreto De la ciudadana Estrada El personal Médico Y sanitario No será procesado Penal Civil Ni administrativamente Como lo establece El código penal Que tipifica El delito De homicidio Piadoso La presidenta Del poder judicial Elvia Barrios Alvarado Destacó La importancia Del principio De separación De poderes Y el rol Que cumple La institución Que dirige Garantizando La gobernabilidad Democrática En cumplimiento Del mandato Constitucional Esto como parte De su discurso Por el día Del juez Y la jueza En la ceremonia Que se llevó a cabo En Palacio Nacional De justicia En presencia De las máximas Autoridades Del país Asimismo Entregó A la presidenta Del congreso Un proyecto De ley Para realizar Los estudios De una nueva Escala Remunerativa Y demandó Su aprobación Conmemoramos Nuestro día En un escenario Incierto Que demandan Soluciones Urgentes Por lo cual Es imperativo Que con responsabilidad Y conciencia Despierta Nos pronunciemos Sobre el rol Trascendental Que tenemos En este momento De nuestra historia Así como Sobre las garantías Que debemos Ofrecer La ciudadanía Para que el valor Justicia Sea una realidad Y no una entelequia La independencia E imparcialidad Que protegemos De los jueces Y juezas Son garantías Básicas Insustituibles Que la justicia Le debe A la ciudadanía Cada juez Responde Por sus decisiones No Corresponde A la presidencia Del poder judicial Intervenir La impunidad Es un elemento Distorsionador De la correcta Administración De justicia Afecta Nuestra legitimidad La corrupción Ha calado Profundamente En las instituciones Y es el momento De enfrentarla Sin temor Con firmeza Y severidad Resaltar Que esta importante Celebración Que recuerda La importancia De la labor judicial Se llevó a cabo En todas las cortes Del país Un nuevo magistrado Se suma A la corte suprema La junta nacional De justicia Tomó juramento Al doctor Víctor Antonio Castillo León En presencia De la presidenta Del poder judicial Con el doctor Castillo Son 15 Los jueces Y las juezas Supremas Que conforman La sala plena En la actualidad El juez Víctor Castillo Es abogado Por la universidad De Trujillo Donde además Ejerció como docente Y fue juez En la corte De la libertad Tenemos sus primeras Declaraciones Tras tomar Este importante Cargo La independencia Es uno de los requisitos Esenciales Que corresponde A todo magistrado Y que la sumatoria De las conductas Independientes De los jueces Van a dar lugar A un poder judicial Autónomo E independiente Que es la garantía Del estado de derecho Y del estado Constitucional Tengo 35 años En el poder judicial De esos 35 años 25 años Como juez En los diferentes grados Y por lo tanto Mi presencia En la corte suprema Significará Un compromiso De continuar En la misma Lucha Por un poder judicial Independiente Y que siempre Responda A las expectativas De justicia Que tiene la ciudadanía Cada vez más Centros de seguridad Ciudadana Y comisarías Del país Se interconectan Con el poder judicial Para la atención De víctimas De violencia Que activen El botón de pánico La corte del Cusco Logró la firma Del convenio Para la implementación De este aplicativo Con la municipalidad De Canchis Una de las provincias Con mayores índices De violencia Asimismo El centro de monitoreo En la ciudad De Sikwani Se pondrá A disposición De este aplicativo El presidente De la corte superior De justicia De Iacucho Inauguró Nuevos ambientes Del juzgado De paz letrado De Vinchos A fin de dar Una mejor calidad En la atención A usuarios Y usuarias En esta parte De nuestro país Richard Bermudo Tiene la información El presidente De la corte superior De justicia De Iacucho Inauguró Nuevos ambientes Del juzgado De paz letrado De Vinchos En la provincia De Huamanga El presidente De la corte superior De justicia De Iacucho El doctor Miguel Johnny Huamanich Chávez Realizó La entrega Formar los nuevos ambientes Del juzgado De paz letrado De Vinchos Gracias a un importante Convenio de cooperación Interinstitucional Entre la municipalidad Digital de Vinchos En la provincia De Huamanga Y este poder Del estado La cual permitirá Brindar un mejor Servicio de administración De justicia En beneficio De la población El nuevo ambiente Del juzgado De Vinchos Cuenta con una mesa De partes Un amplio despacho Secretaría Sala de audiencia Un despacho Para el juez de paz Además cuenta Con equipos Inmobiliarios Informáticos Totalmente Nuevos A su turno El titular De la corte superior De justicia de Acucho Manifestó que su compromiso Principal es de velar Por la una buena Impartición de justicia Y de brindar ambientes Adecuados Para el mejor Desempeño del personal Judicial A fin de ofrecer Un servicio de justicia De calidad Al ciudadano Desde la corte superior De justicia de Acucho Richard Bermudo Justicia TV La presidenta Del poder judicial Elvia Barrios Alvarado Fue parte De la presentación Del libro El derecho Colectivo de trabajo Y sus fuentes Del juez supremo Javier Arevalo Días antes Los jueces supremos Janet Tello Y Carlos Calderón Presentaron el libro Cien reglas De Brasilia Vulnerabilidad Y acceso a la justicia Haciendo hincapié En dos ejes La vejez Y los inmigrantes Publicado por el Fondo editorial Del poder judicial A cargo del centro De investigaciones Ahora en el plano Internacional Un tribunal ruso Condenó a nueve años De cárcel A la estrella De la WNBA La liga de baloncesto Femenino De Estados Unidos Por tráfico De drogas Britney Greiner Se declaró culpable De transportar En su equipaje Cartuchos Con aceite De cannabis La fiscalía Había solicitado Treinta y un años De prisión Para la bicampeona Olímpica Que recibió Además una multa De un millón De rublos Equivalente A dieciséis Mil setecientos Dólares Uno de los secuestradores De los perros De Lady Gaga Fue sentenciado A cuatro años De prisión En una corte De Los Ángeles Jailene White De veinte años Disparó Contra el paseador De las mascotas De la cantante Para llevarse A los dos Bulldogs Franceses Una raza Codiciada Por ser vendida A miles de dólares En el mercado negro En la época Del secuestro De sus mascotas Gaga Ofreció una recompensa De medio millón De dólares Por su rescate Bien amigos De esta manera Llegamos a la parte Final de Justicia TV Noticias Recuerden que estamos A través de las redes Sociales Para sus consultas Nos reencontramos Mañana Permiso Música Música No veía la hora de volver Después de tanto tiempo Parece mentira Pero habla que mi mamá, mi papá Y mis profesores están vacunados Y que a mí también me vacunaron Me siento más segura para ir al cole Vuelven las clases presenciales Para seguir aprendiendo de una forma mucho más cercana En estos dos años También hemos aprendido a cuidarnos A usar la mascarilla A mantener la distancia física Y a tener las manos limpias y desinfectadas Todos volvemos seguros al cole Es hora de volver a encontrarnos Ministerio de Educación Siempre con el pueblo Gobierno del Perú No importa cómo Siéntete feliz de ahorrar en KFC Con un tres en uno Una pieza de pollo Tres nuggets y papas A nueve soles noventa Solo en KFC Bodega Suen Productos de calidad Más cerca de ti En San Vicente Los mejores productos Y de la mejor calidad En Bodega Suen lo encontrarás Giron 12 de mayo 532 San Vicente de Cañete Aceptamos todo tipo de tarjeta de crédito y débito Contamos con Agente Interbank Bodega Suen Productos de calidad Más cerca de ti Corporación que transforma vidas Filosofía de prosperidad Para todos Compañía familiar Pasión por los productos Catálogos de impacto Oportunidad Yambal Desarrollo integral Legado que trasciende Gran reconocimiento Espíritu de equipo Estas diez razones Nos permiten decir con seguridad Que somos únicos En lo que hacemos y ofrecemos Porque somos una corporación diferente Comprometida Cercana Porque somos una auténtica familia Que día a día dice orgullosa Yo soy Yambal Yo soy Yambal Es más que pasión Lo que yo siento en mi vida Me mueve cada día Me siento feliz Por eso yo soy Yambal Nada se parece a Yambal Yo te siento en mi alma Yambal Haces que me vea bien Gane y me sienta bien Para siempre Nosotros somos Yambal ¿Y tú? Yo soy Yambal Hoy voy a beber Distribuidora S y D Carlos Venta de gaseosas De todas las marcas Y de todo lo que necesitas Para tu negocio O compromiso Variedades de cigarro Nacionales e importado Distribuidora S y D Carlos Te ofrece también El más surtido de licores Y las mejores cervezas También te ofrece Las mejores marcas de pinos y piscos De nuestra región Ahora también Con servicios de barman Te ofrecemos contratos completos Como mesa de barra Congeladoras Copas de lujo Y todo Todo muy equipado Distribuidora S y D Carlos Visítanos En la explanada del mercado modelo Puestos Ciento dieciocho Ciento diecinueve Pedidos Al cinco ocho uno Treinta setenta y dos Celular Nueve noventa y dos Treinta y cuatro Veintinueve y cero ocho O al nueve cincuenta y cinco Sesenta y ocho Setenta y ocho Setenta y seis Búscanos en el Facebook Como Juan Carlos Vicente Prada Señora Póngase bien la mascarilla La hincha está emocionada Pero recuerden Para seguir reuniéndonos Respeta el distanciamiento De nosotros depende ¿Estoy desvacunado? No, ¿para qué? Hey chicos Para seguir estudiando De nosotros depende Y para llegárselos a nuestro destino De nosotros depende Que la COVID diecinueve No detenga nuestras vidas De nosotros depende Ministerio de Salud Siempre con el pueblo Este es el sabor criollo de KFC Con su toquecito de ajo Pimienta y comino Y aquí el nuevo ají criollo De ají amarillo y guacatay Que sabe Buenazo Será la mesa más peruana De la historia de KFC Si, lo es Disfruta el sabor de ser peruano Con tus combos criollos Elige tu favorito Solo en KFC Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición La edición de hoy lunes Con un respectivo análisis Sin llegar mucho al egoísmo O otro tema de especulación Sino de que si es o no es nada más La información correcta Más allá de todo Lo que hayan realizado Tanto candidatos Como autoridades O respectivamente Algún tipo de conferencia De prensa en particular Aunque por ahí también Los hinchas de Walter Ormeño Ya veían con nostalgia También Que este reclamo Ante el Tito Drago Había caído en saco roto Ellos han apelado Hacia la otra instancia superior De la departamental A la nacional Y obviamente Si conversamos Con dirigentes De otros equipos Que también han participado En Copa Perú El tema Más allá de que Si tiene razón O es justicia El reclamo Es de justicia El reclamo Que hace el Walter Ormeño Sobre el Tito Drago De Guacho Obviamente Si Lo que vamos a predominar acá Como han señalado muchos Es que el tema Ya corre Económicamente Porque yo me diría ¿Qué presidente De un club deportivo Podría derrochar dinero Para mantener Un equipo amateur De fútbol En el Perú Cuando saben Que la rentabilidad Más allá de los sponsors O que les pagan Los derechos de transmisión Económicamente hablando Tendría que llegar A la profesional Para ver su dinero Pero si no es así Obviamente De que Debería haber Más de uno Que esté Lavando dinero O buscando Directamente Tener un protagonismo Sacándole ventaja Sobre todo Sur un equipo Que le puede generar Muchos dividendos A un club Empresarialmente hablando Porque ese es el objetivo Ahora de todo El fútbol peruano Que los equipos deportivos Más allá de que El presidente Bonachón El presidente De billetera Gorda O de cuentas Engrosadas De ver Solvente Económicamente A un equipo De fútbol Ahora se ve Impresarialmente Todo esto Para evitar Las llamadas Deudas Que contraen A veces Los clubes deportivos Con los jugadores Con los que Contratan Posteriormente Y es lo que se busca Recuperar en el fútbol Peruano Pero Muchos se preguntarán ¿Cuál es el interés Del Walter Ormeño Más allá del corazón Que tienen mucho Los hinchas Y también los dirigentes ¿Cuál es la rentabilidad? Y es lo que todos Nos preguntamos ¿Cuál es la rentabilidad? Va a tener un equipo Que te va a costar Por fecha Aproximadamente Unos cinco mil Ocho mil soles O un poco más Cuando la taquilla No te va a responder De igual manera Por más que tengas Un estadio lleno Porque los dirigentes O las ligas Respectivamente Con el arbitraje La coreja Seguridad Y otras cosas más Se llevan casi El cincuenta por ciento De esto Y eso Que están Exonerados Del impuesto Respectivo Que tendrían Que tributar Directamente Tanto a SUNAT Como a A la municipalidad Por el ingreso De personas Por el aforo Que se le dan ¿No? Están exonerados Es decir La plata Se la llevan líquida Ceros Cero impuestos Exoneración A eventos deportivos Solo tienen esa palabrita Eventos deportivos Exonerados de impuestos Interesante ¿No? Pero más allá de eso No se programó El partido Muchos tanques Se soban la mano Tanques Le prenden velitas Al señor de Cachuy A la madre Del amor hermoso Al señor de los milagros A la Beatita Melchorita O a la Beatita De Gualmay Para que Este Siga el Walter Olmeño En competencia Y seguir promocionando Candidaturas En este año A diestra y siniestra ¿No? Porque es lo que Se ocurrió O que ocurre En las transmisiones Deportivas Durante Los últimos años Ya no Ya no se vive La emoción Como hacen otras Emisoras capitalinas Que transmiten Fútbol Pero no ponen Candidatos O ustedes ven Que ¿Cómo se llama? En Gol Perú ¿No Alonso? En Gol Perú O Movistar Deportes Cuando transmiten Fútbol Profesional Nacional Fútbol nacional De primera o segunda Le ponen Publicidad política Vote por Porqui Vote por El cachacurresti Vote por esto Sale esa publicidad No sale Y pueden ganar Su plata Pero no sale ¿Y por qué no lo hacen? Porque evitan Mezclar Mezclar El deporte Con política Y con campaña Algo muy distinto A lo que ocurre En provincias Porque eso Yo miraba Las transmisiones Hace poco También que se hacían A través de Redes sociales Sobre todo De la gente Del norte De la región Tienen muy buenos Equipos Por cierto Y los periodistas Ya En lo que se refiere A transmisión De eventos De estos partidos Limpios Incólumes Puros Solamente Fútbol Sin ninguna Imagen Que se pueda Mostrar En la cancha De juego O en la pantalla De tu celular De la laptop O de la computadora Con publicidad Política Limpio Sí, obviamente Que tiene su publicidad Es que tienen que ver O con el carácter Privado Que hacen mención ¿No? Pero político No pinta nada Pero acá Ven una transmisión Que hay como 50 programas deportivos Todos Publicidad política En L Banner grande Mitad de pantalla Ya no ves la pelota Ya a la hora que ves El partido Ya Ya no ves la pelota Lo que ves solamente Publicidad política Y la narración Nada más Y después El juego de pelota El juego de fútbol No lo ves No ves fútbol No ves fútbol Por eso decía Mil veces Que el Walter Ormeño No haya pasado Para estar tranquilo Al menos ya Ya decir Párenle Pues entiendan Que están mezclando Algo Muy feo Muy grotesco Muy burdo Muy grosero Muy majadero Muy injurioso Y falta de respeto Al televidente Si no a ustedes Imagínense también Las eliminatorias Que pongan Publicidad política Con la campaña presidencial Vota por Keiko En pleno partido Perú-Argentina No lo hacen Porque las reglas Del juego Están establecidas Publicitariamente hablando Así que tengas tú El derecho De transmitir Y en el que te pueda Generar ingresos También Este ¿Qué les digo? La publicidad De la campaña política Porque tienes que Recuperar tu plata Pero le ponen ahí Un momentito Te damos las transmisiones Deportivas Sí, eliminatorias Pero esto está prohibido Esa es la única condición No manches El evento deportivo Con tinte político Ustedes ven que En los eventos deportivos En las transmisiones Que hacen también Movistar o Gol Perú O las cadenas internacionales E-Spain Fox Y otras más Que tramiten Fútbol Internacional Italiano Español Inglés Alemán Holandés Belga O de otro país Ustedes ven que Las transmisiones deportivas Le ponen Gracias al alcalde De Río de la Plata El mejor alcalde De la Argentina ¿Le ponen publicidad eso? No lo ponen Pero acá Saludo por el día De la madre De la regidora Tal, 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 tal No lo ponen Es una falta de respeto Por más que digan Business Son business Pero los business Se ganan de otra forma No de esa forma Colgándote de algo Que sí debería Ser un espacio respectivo En la que tiene que Predominar Directamente Lo que justamente Te dedicas Ahí Si estás haciendo Periodismo deportivo Tienes un momento Y un espacio Pero no en plena Transmisión ¿O no? ¿Tú qué dices Alonso? El productor Está callado Está medita Juntos Bueno, la verdad Pero entonces Volviendo al partido De Walter Olmeño A la apelación Que ha dado Pues sí Los dirigentes Acá locales Señalan claramente De que Este Que puede ingresar Más gente Que le genere Más taquilla Porque el Roberto Oñáñez Tiene una capacidad Limitada De casi Dos mil o tres mil Espectadores Con una sola tribuna Una sola tribuna A diferencia Del estadio imperial Que está vetado Que No reúna Las condiciones mínimas De seguridad Para desarrollar Eventos deportivos De forma que Esté todo cercado Por eso le digo Hay algo que sí Me llama poderosamente La atención Frente a esto ¿No? Y es lo que señalan todos Acá corre dinero Acá el que tiene más Va a ganar Directamente En esta instancia Que viene Frente a la justicia Y al reclamo Presentado oportunamente Por los dirigentes Del Walter Olmeño Y eso tiene que ver Directamente Mucho que Con todo eso Pero más allá De todo eso El deporte No se mancha Con política Y eso debería De entrar Con campaña O publicidad política Porque eso Amaña Y empaña Directamente Las transmisiones Que deberían ser Impecables Ustedes se imaginan En pleno En pleno Tedeo De fiestas patrias Los canales nacionales Meten publicidad política Imagínate Imagínate En pleno Desfile Cívico Militar De las fuerzas Armadas Con publicidad Política Regional Municipal O publicidad De Lima Metropolitana En otro lugar No lo ponen Y ahí hay plata Ellos si pagan Sí pero le dicen No lo va No corre Le dicen No no Gracias Thank you very much Le dicen O no lo ponen Por respeto Nada más Es por respeto O ustedes ven directamente Que en el propio canal Del estado En pleno Transmisiones Ponen publicidad De los ministerios Y eso pueden hacer Imagínense Terrible Once de la mañana Con cero Tres minutos Estamos en vivo Y en directo Atención Estamos a través De canal 54 De cable cañete Estamos en redes sociales A esta hora de la mañana A través de ARB más ARB noticias Actualidad cañetana Estamos a través De agro cañete También somos cañete noticias No No peter O tobías Peter atenta Teniendo otra cosa Pero de todas maneras Quiero agradecer A todos ustedes Por estar en sintonía Con nosotros A esta hora de la mañana Y compartir la transmisión Y vernos Todos los días Estamos de 10 a 12 del día Vamos a empezar Más temprano Hay que recapitular Directamente Bastante información Y compartirla con ustedes Con material inédito Como nos caracteriza Son 11 de la mañana Con 8 minutos Y obviamente De que El último viernes Si lo que debió ser Un marco lleno De participación Emotiva Con convicción Directamente De los simpatizantes Del partido político Alianza para el Progreso Frente a una convocatoria Anunciada Ya con días De anticipación En el parque De Miraflores Debió de tener Una participación Masiva Concurrida De los propios Militantes De este partido Militantes Simpatizantes Hinchas Por toda la Benavides Y llegar a Lo que es ahora Continúa siendo Su local provincial De campaña En la cuadra 8 De la Benavides Y también en el meeting Que debió haber sido Un concurrido Pero que hay una verdad Si esos 4 buses Que traen 50 personas Que llegaron 2 buses De Chilica Y 2 buses de Mala No llegaban Al meeting No había gente Por más que vayan Teniendo la mejor orquesta El mejor escenario La iluminación El maestro de ceremonia Las transmisiones En vivo Como debía de darse De una forma Descomunal Con una participación Ahí de 500 O de 5.000 En línea Que no se pudo ver Este Muestra claramente De que En el partido De la Más allá de la presencia De Almerino Está bien acordada La pronunciación De Carlos Almerín Y de la presencia De su consejera Regional Gloria Yactayo Centeno Olga Yactayo Centeno Obviamente que Hay mucha gente Con rostros nuevos Que aún le falta Como se dice Y yo me pregunto Muchas veces Es justamente La poca fluidez De poder hablar Convenciendo Eso es lo que Todos nos preguntamos Si quieres ser político No necesariamente Tienes que ser abogado Pero al menos Como político Dejes de tener Cierta empatía Comunicacional Que al momento De hablar Puedas endulzar Engatusar Y Como se dice Conmover Al que te va a ver Más aún Si es en una entrevista Y más aún Si es frente A un grupo Numeroso De simpatizantes Que van a Apoyarte En que deberías Demostrar claramente De que al menos Tienes alguna Pulcritud De oratoria Y no esperar Que la portátil Te diga Y dale Dale Todos te apoyamos No pues Si va a ser Un discurso Del Men Del que tiene Que hacer Todo esto Debería De tener Fluidez De oratoria Y es lo que Le digo Si con sinceridad Y lo comparto Y lo analizo Porque no va a ser El único Evento De inauguración De local Provincial Porque vamos a ir A todos Vamos a ir Al de Carmela Al de Care De Ñiquén Bueno al que nos invite Después vamos a ir Al de Chukipuma También de todos Por igual A todos por igual Pero de todas maneras Hay que entender De que De nada te vale Tener toda la parte Del mundo Cuando a la hora De la hora El que debe ser El llamado A lucirse Y traslucir Directamente Todo lo que sabe Cae En saco roto Por eso le digo todo Más de todo eso Deciste muy bien La convicción Profesional Es que lo que me pregunto Yo no puedo entender Como puede ser Un profesional titulado Con colegiatura Con maestría Con posgrado Con formación Y no tienen facilidad De palabra De poder hablar De dirigirse Y me pregunto Oye Si así habla Frente a público Como habrán sido En la universidad A la hora de exponer Con sus fichitas ahí ¿Se acuerdan La fichita que antes usábamos? O solamente Agarraban su papel Se ponían a leer O con diapositivas Se ponían Y se ponían a leer Todas las diapositivas Parece que falta algo ¿No? Y eso que solamente Ya lo estamos viendo En varios candidatos Pero falta eso Después tenemos Los grandes problemas Somos malos exponiendo Pero buenos cobrando ¿No? En buen romance Y en pocas claras Vamos a continuación Con el mitin De Marisa Díaz El último viernes Que obviamente Ustedes van a sacar Sus propias conclusiones De lo que estoy haciendo Como preámbulo Al presentar La siguiente información De lo que fue Su presentación oficial Con su lista provincial De regiones Pero vamos al discurso De Marisa Vamos en Decidido Para el cambio Con rumbo Una mujer Que conoce La necesidad Al igual Que todos ustedes Que surgió Desde abajo Que supo Lo que es Tener la preocupación De salir adelante De forjar una familia Y de lograr Poco a poco El desarrollo personal Familiar Y hoy Está aquí Para decirles Que el desarrollo De la provincia De Cañete Es viable Con gente generosa Como ustedes Y con una líder En la provincia De Cañete Que es Marisa Díaz Marisa 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 Nuestra provincia pide ayuda, nuestra provincia pide olvidar, si necesitamos cuidar, mantenga más seguro, por eso la gente la llama Maritza, Maritza, Maritza. Maritza, 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 Maritza. Maritza, 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 Maritza. Maritza, 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 Maritza. Maritza, 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 Maritza. Permítame primero agradecer a Dios y a mi madre que desde el cielo se está bendiciendo e iluminando en esta noche para conducir los vecinos de nuestra provincia de Cayete. Aquí, allá, Maritza ganará. Aquí, allá, Maritza ganará. Maritza, 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 Maritza. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Maricha esta abajo! ¡Uno, dos y tres! ¡Maricha esta vez! ¡Uno, dos y tres! ¡Maricha esta vez! ¡Tres, dos, uno! ¡Maricha, dos y uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Maricha, dos y uno! Agradecer al doctor Carlos Almerín por su presencia, a la señorita consejera, futura consejera, Olga Yactayo, a Manuel Chauca, del distrito de Chilca. ¡Maricha! ¡Maricha,otch y Maricha! ¡Vamos a poder el campeón! ¡Vamos a poder el campeón! A José Alarcón, el distrito de Mara. ¡Maricha,¡Junta por el campeón! ¡Junce y Maricha,Junta por el campeón! y a todo nuestro equipo de regidores. ¡Bravo! ¡Apente! 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 ¡Qué alegría y felicidad siento de ver a todos ustedes reunidos en esta hermosa noche por nuestra apertura de nuestro local de campaña, que está aquí, en la provincia de Cayete. ¡Marisa, Amida, Cayete está contigo! ¡Marisa, Amida, Cayete está contigo! ¡Marisa, Amida, Cayete está contigo! Hermanos, hermanos forcicultores como yo, que nos dedicamos a la crianza de cerdos, a los apicultores, a los ganaderos, a los agricultores, a las malas de los comedores populares, de los vasos de leche, a la mujer comerciante. ¡Apente! 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 ¡Dale que dale! ¡Dale! ¡Marisa, Tiana, Jale! ¡Y dale que dale! ¡Dale! ¡Y dale que dale! ¡Dale, dale! ¡Marisa, Tiana, Jale! A las personas que cada día salen al campo a trabajar y nos demuestran que sí se puede salir adelante, señores. ¡Sí se puede! 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 ¡Arriba, debajo, nariz a este abajo! ¡Arriba, debajo, nariz a este abajo! ¡Verdad! ¡Me siento muy emocionada y agradecida a la vez por contar con tanto cariño, tanto amor, porque viendo y recorriendo cada rincón de la provincia de Cañete, tocando puerta por puerta y diciéndonos las propuestas junto a nuestros equipos de regidores, nuestro equipo técnico de jóvenes profesionales, para sacar esta provincia de Cañete adelante. ¡Y dale que dale! ¡Dale! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Y dale que dale! ¡Dale, dale! Marisa, juntos por el cambio, Manuel y Marisa, juntos por el cambio. Soy una mujer de lucha y trabajo, que se lo tengo que agradecer a mi madre, que desde muy pequeña me enseñó a trabajar y a demostrarme que salir o levantarse en la madrugada a 4 de la mañana, como lo hago, para sacar a mi familia adelante. Y me siento muy orgullosa de mí misma, solo decirles que confíen en Marisa Díaz, que confíen en la Alianza para el Progreso y que este 2 de octubre marquemos las 4 A. ¡Que vamos a marcar este 2 de octubre! ¡Que vamos a marcar este 2 de octubre! ¡4 A! ¡A Pepe! ¡A Pepe! ¡A Pepe! ¡A Pepe! Marisa, Amiga, la gente está contigo! ¡Marisa, Amiga, la gente está contigo! ¡Marisa, el pueblo de Caliente está contigo! ¡Marisa! 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 ¡Marisa, Amiga, la gente está contigo! 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 ¡A todos los que quieran ir! ¡Muchas gracias! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Marca las 4 A! ¡Aquí, a la gente está contigo! ¡Que vamos a marcar este 2 de octubre! ¡A 4 A! ¡Que vamos a marcar este 2 de octubre! ¡A 4 A! ¡A 4 A! ¡A 4 A! ¡A 4 A! ¡1, 2 y 3! Aquí está el equipo de Alianza para el Progreso que lleva al gobierno regional de Lima, a los Carlos Almerídera Méndez, a nuestra consejera regional de Cañete, Olga Licef y a Tayo Centeno, a nuestra alcaldesa de la provincia de Cañete, Marisa Díaz, acompañada de sus regidores en el escenario. Ahora sí, toman las banderitas arriba, a banderas, a banderas, a banderas. Aquí está, Alianza para el Progreso. ¡Cañete, señor! ¡Cañete, señor! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! 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 ¡Abaj Márcala, marca la alianza para el Congreso Márcala, marca la alianza para el Congreso Voy a probar tu progreso, viene el maricón luchando por la pente Márcala, marca la alianza para el Congreso El cambio con rumbo Este es el equipo de Alianza para el Congreso 11 de la mañana con 27 minutos Miro el informe, miro la transmisión Veo todo, de todas maneras Pero como que a Marixa, en el buen sentido de la palabra No sé que está viendo la transmisión a la historia de la mañana Y obviamente que le falta solamente al guipto, nada más Le falta al guipto como de poder Como decimos todos Falta directamente Esa sutileza De poder vocalizar Así como lo hacemos nosotros en estos momentos De poder vocalizar Porque conforme uno pueda expresar las palabras Puede dar a entender el momento El entusiasmo O lo que quiere directamente el oral Porque es una forma directamente Que una forma risotona O coloquial Una mala palabra puede ser entendida Como un llamado Dulce Pero si lo dices tú Con tal forma Esta lisurota De una forma despestiva Llena de odio Con intensidad Obviamente el mensaje va a llegar bien claro al receptor Antes que al emisor Pero sí Por eso dice Existe el labo Yo les digo mucho a los profesores de comunicaciones O de primaria De comunicaciones y secundaria O en la universidad Que muchos deben entender Porque a veces llegaban comunicación En casi todas las carreras llegaban comunicación Porque es la forma directamente En la que un profesional Tiene que dirigirse a todos Y si Marisa Que bueno Tiene la formación ahí Le da un poquito más de dulzura Y de entendimiento Más allá de la firmeza De poder mostrar claramente De que tiene autoridad Y presencia Frente a los que van a ser Los que son sus electores Potenciales Votantes Y los que posteriormente Pueden ser quizás Después Aquellos A los que ella Le va a prestar El servicio A la comunidad De ser alcaldesa En un futuro Deben entender Que también hay formas de expresarse Darles tiempo Aunque en el fondo Si eso es lo que hemos visto Que ya he tenido predisposición De compartir con todos En ese momento Pero Debe entender también De que Existe dentro del trabajo Que va a desarrollar Mucho Aún Un poquito más En pulcritud Me hubiese gustado Que en el escenario Hubieran dos besos Dos voces Una masculina Que estaba muy bien Muy bien presentada Con una fuerte presencia Y ponencia Pero a la vez También tenía que tener Otra voz Que la acompañe Quizás el de una mujer Al mismo nivel Del presentador oficial En pulcritud Y en facilidad de palabra Y encontrar las palabras Adecuadas Para que La gente Los participantes Puedan Que les digo Alegremente Participar Con los vivas Con los zurras Y con todos los jojoletes Que se puedan dar Pero es así la política Este es el inicio Ella es la primera Que se ha lanzado El ruedo En pocas palabras Se puede decir Bien valiente Pero Muestra claramente De que Así como ella Lo ha realizado Se espera mucho más Que sea el impacto Que puedan presentar Las demás organizaciones Políticas Porque todo indica De que El bolo A la alcaldía provincial Solamente serían Entre cuatro o cinco Nada más Porque descartamos Aquellos que quieren ser Los que han querido ser Alcalde provincial Viniendo como alcalde Distrital Nunca han tenido éxito Eso se lo digo Por experiencia Sobre todo en Asia Cuando José Arias Chumpitá Quiso alguna vez Llegar a la alcaldía provincial Motivado Con esta guerra Que tuvo directamente Con la Tech Corporation O con los señores De la De Aprils Obviamente Con Revolucho La bronca que había ahí Mostró claramente Que él tenía cierta Cierto entusiasmo De querer llegar Una vez a la alcaldía provincial Y no tuvo suerte ¿No? Así como lo tuvo también Este Molinares Por ejemplo En la Cholita ¿Se acuerdan la campaña pasada Que Molinares El goleador fue Como alcalde Nuevo Imperial Quiso llegar a la provincial Y no tuvo muy buena participación? Pues yo creo que a Tony Alcándara Le va a pasar lo mismo Y eso que viene de Asia Y el mercado acá Del sur Entre San Vicente Imperial Quimanares Cerro Nuevo Imperial La parte alta De la Luna Es también bien fuerte Hablando electoralmente Si Molinares No pudo ¿Ustedes creen que Tony Montana Va a tener mucha suerte? Más aún Teniendo un Raúl Mesa Muy incisivo De una manera peculiar Que ha buscado directamente Vivir como regidor provincial Durante los últimos años Que tiene Directamente Pues olvidado De que También hay motivos Y razones de trabajar O ir a los cuarteles de invierno Y dar paso a la juventud Porque lo que vemos En esta campaña Es no ver rostros nuevos Frescos Que al menos tengan Esa parte emotiva De poder participar Y hacer algo A temprana edad Pero no le dan la oportunidad A nadie Son los mismos rostros Que han sido directores De UGEL Que son profesionales Que han participado Además En una oportunidad En una contienda electoral Han trabajado En el aparato municipal En el aparato regional Y obviamente Está pasando Lo que siempre ocurre Solamente el círculo Que está ahí Solamente se da vuelta Se cambian de partido político Cada cuatro años O dos años O cada cinco años Para postular Como regidores Alcaldes Consejeros Gobernadores O después posteriormente Ir como integrantes Y candidatos Al Congreso de la República En las próximas elecciones Que se vienen Y es lo que pasa Y muchos van directamente Emotivamente Para decir Bueno Yo di la cara Por el partido Y ahora me toca Correspondientemente Ser candidato Al Congreso de la República Y es lo que muchos Buscan directamente llegar Si no pregunten Almerín Que más de una oportunidad Postuló La gobernación regional Y obviamente Que hay un artículo Del Comercio Que la IBI Va directamente El día de hoy A comentar Más adelante La edición de noche Sobre la situación Crítica Que tienen O crítica Que tienen Algunos candidatos En la región Que están En el ojo De la tormenta Por la propia Contratoría General de la República Con juicios Yo no sabía Que había juicios Que tenían Yo sé que Todo candidato Que tiene juicio No quiere decir Que son culpables Y tampoco Porque ellos Pueden presumir De su inocencia Pero dentro De una investigación Judicial No es una investigación Perdón Dentro de un proceso Judicial Hay que demostrar La inocencia Durante el proceso Sea este En la etapa Investigatoria De juzgamiento Posteriormente Oralidad Y juzgamiento Y llegar a la sentencia Final Y eso lleva consigo De que muchos de ellos Entiendan todo eso Directamente Pero así es la cosa Y volviendo al tema De alianza Para el progreso Bienaventuranzas Para ellos Esperemos que le vaya Bien Directamente No tenemos Contrato publicitario Con ellos Aclarando el tema Porque muchos dirán No Juan Blaymi No tiene contrato Publicitario Pero está que le Porque por ello Le chismean Así es la cosa Así es la no es acá No se trata Si tener contrato Publicitario No Si no se trata Directamente De decir las cosas Como son Públicamente O reservadamente Pero deben entender Esas cosas Por eso Hacemos comunicación Y tampoco Por eso estoy diciendo Que soy un especialista En redes sociales Soy un monstruo De edición En locución En tomar fotos Hacer videos Y otra cosa más Porque a veces Los que tratan De vender A través de la imagen Y un spot A veces Dice muy diferente Es muy distante Lo que dice La realidad Ojo con eso Porque tampoco Si se puede maquillar Un evento Pero la realidad Te muestra claramente De que están Los que han participado No le puedes engañar No puedes vender Algo Que no es real Quizás presentarlo Como algo bonito Sí Pero no Engañar Al elector Y al soberano Que se da cuenta Es muy diferente Por eso les digo De nada le vale Tener todas las plataformas En redes sociales Cuando no todos Tienen celular Y los electores Mayormente Buscan algo coloquial O algo ameno Que les llame la atención Porque eso es directamente Lo que es política Se valen todos los medios Para llegar al fin O el fin justifica los medios Pero El entramparse Directamente Con un grupo Con una cúpula Lleva consigo A que te dejas cuenta Tanto temprano De que algo te está fallando Porque así como Financias Algunos periodistas O los publicitas Muestras claramente Al elector De que eres del mismo nivel Del cual tú publicitas Del cual Ese periodista Tú publicitas Porque te gusta su trabajo Que realiza Porque es bocón Malcriado Majadero Insolente Injureador Calumniador Y todo lo que tenga a ver Que tenga que ver con eso No por ser Grande Sea matón O porque tengo El micrófono por delante Estoy frente a la pantalla Me voy a poner Una forma muy altanera Y malcriada Con el que va a ser Mi entrevistado O criticar a otro candidato Que quizás no simpatice Pero de todas maneras O no simpatice O no se dé mi simpatía Porque lo conozco Y sé directamente Con que cojea A eso tenemos que apuntar Directamente ¿No? No por eso me va a decir Que soy todopoderoso No, 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 no Tranquilamente ahí Hacemos el trabajo La chamba Nos invitan Vamos No nos invitan Igual vamos a ir Y todos los días Nos comparten material político Y llega un momento Que tienes que decir Bueno, nos están invitando Hay que ir Y no se vayan a molestar Porque pongo publicidad De un candidato Y otro no Es porque me las comparten Y es que el que me comparte Información Obviamente que yo Lo voy a difundir Dependiendo también El interés que ellos tengan También que se vean a conocer ¿No? Porque nada Es gratis Esta vida Como dicen algunos ¿No? Nada es gratis Como dirían algunos Pero hay otros que piden Y son más despiadados todavía Te piden Y te maletean todavía Si no llega El día El día del Que tienen que pagarle Ahí sí son bien duros críticos Y eso obviamente Ya se conocen acá En el Valle Saben quiénes son Pues Saben quiénes son aquellos Pues no Se pasó un día Unas horas Así Palo Publican Y después a los minutos Lo borran Bueno que es bien cobarde eso ¿No? Y eso conozco bastante ¿No? Cobardes Que no tienen la valentía De decírselo personalmente Pero sí Aprovechan la herramienta Para poder atacarla Eso es terrible Pero aquí Solamente hacemos Una modesta opinión Un modesto comentario Sin necesidad De De denigrar a la persona Pero Están ahí las cosas Que tienen que mejorar Y superar De nada le vale Tener todo a disposición Cuando le falta Un poquito al candidato Y eso lo saben muchos 11 y 33 de la mañana Seguimos con esta Edición matinal De Al Rojo Vivo Por ganar 54 en Cable Cañete Agradecer como siempre A nuestros ganales aliados Como son Calidad Noticias De Luna Guaná Mega Noticias De igual manera H.D.E. Aguaral Digital Noticias A.T.B. Changkai Y de igual manera Las plataformas aliadas Como son Agro Cañete Pública Cañete R.T.B. Cañete A.R.B. Noticias A.R.B. Más Actualidad Cañetana Y también nuestros amigos De las Notichinas Así que ya lo saben Ya directamente Estamos en redes sociales Y pueden ver la transmisión Porque ahí queda En Facebook La transmisión Queda ahí Así como la ven Nadie la va a borrar Ahí queda Para que ustedes La puedan ver Más de una vez Y puedan compartir Y puedan decir Oye este se pasó Oye que se pasó Yo no me he pasado nunca Sino que solamente hablo Hasta cierto punto Sin necesidad De decir Algo de más Que pueda ser muy ofensivo Porque ahora en redes sociales Todo vuela Y en televisión Independiente del horario Hay que ser muy Prudentes E inteligentes Lo mismo debería De ocurrir en radio 11 y 34 Vamos a la conferencia De Mozarata Si vamos a la conferencia De Mozarata Que realizó el último viernes Sobre todo Con lo que tiene que ver Directamente En respuesta Aquellos que han venido Criticando Angélica Aratatazo Más conocido como Moza Imperial Mozarata Que ha sido víctima En redes sociales De aquellos delincuentes O cuentas falsas O truchos Como se quieran decir Que hacen publicaciones Enigrando a su persona Con su candidatura En el distrito imperial Que viene ganando Cierta empatía Ojo con eso No es la primera vez Que postula Angélica Pero De todas maneras Lo que se tiene que ver Directamente Con todo esto Es que Ella también No va a estar De corte y perezosa De que todo el tiempo Estén hablando De ella a sus espaldas Y sobre todo En esas cuentas truchas Hay gente conocida Con nombre y apellido Identificales Que estén comentando Y enigrándolo Sin ningún tipo De sustento legal En la que le puedan Calificar de tal persona De tal cosa Esa es una Bajeza De calumnia Tipificada En el código penal Difamatoria Porque se hace Masivamente Injuriosa Porque le dan Afirmando ciertas cosas Que ya dice Angélica Que están En etapa judicial Y que aún Están en investigaciones Sin procesamiento Del juicio Ella lamenta todo eso Y por eso llevó Adelante esta conferencia De prensa Que vamos a ir Con los minutos finales Obviamente Frente a la exhaustiva Presentación Que realizó Su abogado Directamente Referente a este caso Que por cierto Tengo que decirlo Y puntualizarlo El abogado Tiene que decirlo Que a su cliente A su patrocinado Quiere escuchar Directamente todo esto Pero mejor Escuchémoslos a ellos Para que saquen Propias cuentas Su libertad Como ustedes pueden ver Ella no tiene Ninguna restricción Para Ninguna No tiene ninguna Restricción Para poder postular Su medida cautelar Que pesa sobre ella Es una comparecencia Con restricciones Al igual que Todos los demás Profesados En esta investigación Y esto Aún No se ha desarrollado El juicio oral Estamos Hemos concluido La etapa intermedia Y recién Se ha dictado El auto De enjuiciamiento Para remitirse Al juzgado Penal Que resolverá El juicio oral Podríamos hablar Entonces que Sala Que la señora Angélica Arata Está siendo Investigada actualmente Claro Claro Ella tiene una investigación Aperturada Tiene una investigación Aún en trámite Pero ya no por los tres delitos Sino solamente por un delito Que el que acabo de explicar Adicionalmente lo que ha explicado Doctor Ahora también Hay bastante Ya dejó de participar Por decirlo así El fiscal Y ahora está A nivel judicial Pero si se dice Que la resolución Que están Inputando De la firma ¿Cómo puede Estar ahí? Es algo Ilógico Pero bueno Es que cuando Depende de un Como abogado Lo que pasa es que Cuando Cuando el fiscal Plantea un requerimiento Acusatorio El filtro Lo hace el juez Y uno Como defensa Puede plantear Sus mecanismos Técnicos de defensa Que pueden o no Ser amparados Por el juez Entonces En este caso Angélica planteó Su sobreseguimiento ¿Ya? Para este delito De asociación Pero el juez Tuvo ese criterio De no aceptarlo Al igual que Los demás De ninguno O sea No solamente Está Angélica Los que ingresaron A esta investigación Continúan En este delito De asociación Pero ya es Un tema de criterio Del juez Entonces Este juez De etapa intermedia Ya terminó su trabajo Ahora será otro juez Que va a resolver El juicio oral ¿Estamos hablando De las próximas semanas? No, no, no Para que se desarrolle El juicio oral Yo creo que De repente Nos pasamos Al siguiente año Para recién iniciarlo Hay un dato importante Que me estaba Obviando Ustedes Recuerdan Que Angélica Arataz Obtuvo su libertad Bajo Bajo una Un cese De prisión Preventiva Cuando ella aún Estaba en prisión Y la sala Revoca Esa SS Y Angélica Fíjense Seguida Después del fallecimiento De su madre Angélica Se entrega Voluntariamente Al poder judicial Para que Vuelva A prisión Y eso es un gesto Que Una persona Culpable Creo que Una persona Inocente Jamás haría O sea Una persona Que se considera Inocente Jamás entregaría Porque me voy a entregar Y soy inocente Pero no Angélica Arata Cumpliendo Cumpliendo Con En este caso Una orden judicial Ella fue Y se entregó Y luego La vemos acá ¿No? Sale por Por el tema De que se terminó La prisión preventiva Para ella Pero a los demás Para que quede Claro Una situación Sobre el tema De la resolución Del 2016 Es simplemente El pueblo En todo caso La señora No tiene nada Que ver Con este tipo De resolución Y fue emitida Por un gerencio Que está En la cita Como que ve Una reserva Del caso En el nombre Y sería Así es El apellido Valdivieso Bueno No te puedo dar El nombre Pero esto Está Ahí Lo que si le puedo dar Es el nombre El número De la resolución Ojo Que ya ustedes Pueden ahí Averiguar En la municipalidad Resolución Gerencial Resolución De gerencia 66 2016 De fecha 8 de julio De 2016 Ya Esa es la resolución Y no lo emitió Angélica Carata Ya no trabajaba En ese periodo Doctor Elviso Para la señora Angélica Carata Si bien es cierto Usted está realizando La conferencia De prensa El día de hoy Para aclarar Su situación Legal Esto obedece Directamente A que Ha sido víctima De difamación Si es así ¿Podría usted Mencionar Los medios De comunicación O periodistas O comunicadores Que han Arabado O difamado O calumniado O injuriado Su persona Si mira El motivo Es por el que Ya basta Tanto insulto En las redes Que se esconden Atrás de los truchos Ustedes como periodistas Saben Lo que estoy hablando Saben que existen Varios truchos En estos medios De comunicaciones Que solamente Se dedican a insultar Hasta personas Con nombres propios Que están ahí Que comentan En unas páginas Insultándome Sin saber La verdad Y directamente Se dedican A ofender A insultar Solamente Por la contena Política Yo creo Que esto debe Estar ya Y no solamente Para mí Pero muchos funcionarios O políticos Que están postulando Todos tienen derecho A su libertad O sea Todos tienen derecho A una investigación Hay muchos políticos Que están investigados Postulantes Que están investigados Mas no sentenciados Mientras uno No tenga sentencia No corresponde Sin embargo La difamación Yo estuve dos años Dos meses Salí por dos meses Regresé por cinco meses Más ¿Quién me repara Todos estos años Que he perdido? Que para que después De casi cinco años La fiscalía diga No tengo pruebas Contra la señora La señora No puedo denunciarla Contra esos delitos Porque ella no los cometió Porque así demuestran Las pruebas Que le sustentamos Con la municipalidad Y es por ello Que como se trata De un crimen organizado Un grupo de más De treinta personas Dicen No, tenemos que llevar A la señora Como asociación ilícita Porque corresponde Al grupo de las Pampas Cuando yo Ni siquiera Pertenecí a las Pampas Nunca en mi vida He tenido un terreno A las Pampas No he tenido Nada que ver con ellos Simplemente Cuando fui gobernadora Vi garantías personales Como es el derecho A cualquier persona Pero sin embargo Dice que ahí Existe una resolución Que la gobernadora regional Me llama la atención Y eso es falso Porque cuando la señora Yo salgo en marzo En mayo En mayo de 2014 Esta resolución De llamada atención Es en julio Julio no Entonces yo ya no trabajaba Yo no era gobernadora Pero existía otra gobernadora Entonces si la gobernadora regional Me llama la atención ¿Cómo no va a saber Qué funcionario retiraba Y impuesto otro? Supuestamente ustedes Como periodistas Saben con quinta Abajo de la mano Con quien no Aquí tienen que notificar Un informe O pedir algo A la doctora secretaria Entonces después Después de cuatro o cinco meses Dicen No me llama la atención Severamente No me llama la atención a mí Y da casualidad Que la señora También tiene el mismo apellido De las personas Cotrina Entonces por ahí También algo sospechoso Así que las deciden Pero yo Directamente Me gustaría que ustedes Vean las redes Revisen Cuáles son las personas Que están insultando Y basta ya de eso Es una política Limpia Y es por ello Que no hay una obligación De aclarar el tema Ya para que las personas Que desconfié en mí Que no sabían Ese tema Ya hoy día Hoy me están escuchando Y saben con mi abogado Las palabras exactas Y concretas De que por qué motivo Se me ha ido presa Se me ha ido detenida Ustedes saben Lo que ya pasó Nadie sabe Lo que uno pasa por dentro A mí me trataron El peor Son delincuente Rompiendo mis puertas Estando con mi hija De 15 años Mi hija no tenía por qué Se intervenía Le intervinieron Y le quitaron sus celulares Y es ahí Y yo también voy a proceder Como dice el doctor Yo estoy esperando El archivo Definitivamente Para proceder Una denuncia Contralizado Por dar el ejercicio Psicológicamente Y físicamente Hacia mi persona Y para mi hija También Que habría Que habían intervenido Pero sin embargo De todas las personas Que intervinieron aquí En Nuevo Cañete En Cañete Perdón Angelica Aracaso Era la primera Y lo relacionaba Con ser la prima Del expresidente Entonces Y hay otros detalles Que de repente Esto se puede conversar Pero En esta investigación Nosotros demostramos Yo fui defensa activa En esta investigación Y yo pude demostrar Tengo la resolución Y si gustan Se las paso Yo pude demostrar Bajo una tutela De derechos Ya Que la fiscal Que hizo esta investigación Recabó Dos declaraciones De maneras distintas Con la misma fecha Y la misma hora De sus testigos Protegidos Y de sus testigos Y agraviados Y eso fue Bateria de una nulidad Y nosotros ahí Podemos demostrar Ante el proceso Que había mucha manipulación En esta investigación Porque era sencillo Preguntarse ¿Cómo puede existir Dos declaraciones En documentos En la carpeta fiscal De una misma persona Con la misma hora Administrativa Administrativa Sancionadora Contra eso Un papel La información Mediante el apellido Que lleva Angélica Claro Gustavo Concretamente La prensa De Lima Fue la que informó Esto La prensa Limeña Fue la que ganó Protagonismo Con eso La primera Ollanta ¿Por qué? Porque Ollanta Es el presidente Y recién tenía Dos meses De capturados Si ustedes se recuerdan Entonces era algo Que vendía más Entonces yo lo tomé Por ese lado Lo supe superar Poco a poco Porque fue lo que Un ser humano Puede insistir Llevarse a una casa O sea como dice Es la casa El jabonero Y si ustedes Van a un penal Se encontrarán Con el 30% De personas inocentes Entonces Y la verdad Que confiamos mucho En la justicia Peruana Que los jueces Van a actuar Con conciencia Y van a ver De estas acusaciones De los fiscales Porque si se dan cuenta Ustedes Hoy en día Cuántas personas Inocentes Son denunciadas Están presas Privadas de su libertad Cuando salen No pasó nada Y los fiscales Que te acusan ¿Qué pasan con ellos? ¿Por qué no hiciste Al día de hoy Una sanción para ellos? ¿Por qué para el juez El policía sí hay Y por qué para el fiscal no? Si todos sabemos Que siempre ellos Tienen un diático también Que tienen que sustentar En su ambiente Entonces aquí Yo creo que basta ya Yo creo que Esas funciones De ser los congresistas Ya de ellos No son sus funciones Que tomen Una recomendación A la Fiscalía de la Nación De que tengan que ver Con esos fiscales Que realmente Cometen errores Y después Al último dice Su abogado Verá si la saca O no la saca Y ya es cosa de ellos No sé cómo quedamos Y yo no lo hablo por mí Lo hablo por todos Los seres humanos De aquí Cañetanos Peruanos De todos Que existen Que están pasando Con esas cosas No le deseo a nadie Este mal Ni siquiera Ni siquiera los candidatos No Aquí creo que La justicia Debe ser Tal para todos iguales No señalar No juzgar No criticar Si en la escondida política Vamos a postular Que sean impiamente Pero no con esas falsas Truchas Que solamente se dedican A insultar Hay que leer una pregunta Y millones Lo único que me encuentran Lo único que me encuentran Lo que estos abogados Fue 200 soles En el acta irrelevante Me declararon Irrelevante El acta de captura Y esos 3 millones Que dicen Que me encontraron Espero que el día Que se finalice Todo eso Se archiven Definitivamente Voy a solicitar Esos 3 millones Que me lo de Porque Imperial Necesita bastante Por ello Yo también quiero agradecerles Ustedes por estar aquí Y de hoy paso Porque entramos ahora Para exponerles Una hora Bueno Hay 3 horas De impacto Para Imperial Y entramos Al tema político Por ejemplo Que San demente físico legal Para toda Imperial Que dicen Agüe, desagüe Pisa, Siberia Seguridad Y especialmente Lo que va a ser Lo más importante Para mí Uno de ellos Es el estadio De Imperial Aquí le voy a pasar Un pequeño video Un proyecto Para que ustedes Lo puedan analizar De su libertad Como ustedes pueden ver Ella no tiene Ninguna restricción Muy bien Son 11 de la mañana Con 49 minutos Esta fue la conferencia De prensa Que la desarrolló Este Angélica Arata Tazo Con En respuesta A aquellos Que la vienen criticando Directamente En redes sociales A través de cuentas falsas Es decir Cualquiera se puede crear Su cuenta Pueden inventar Cualquier correo electrónico O conseguirse un chip Que posteriormente Se puede identificar De teléfono Que requiere el Facebook Directamente Pero cualquiera se crea Una cuenta falsa Y puede atacar Desmediatamente Por eso les digo Ahorita en campaña Bueno, ha cambiado A conversar en otros años Han desaparecido Así No han aparecido Muchos programas de radio Pero si están apareciendo Algunos programas de televisión Pero están invadiendo Redes sociales Directamente Muchos con sus espacios ¿No? Como les digo Solamente aparecen por campaña Muchos En estos tiempos Sobre todo ahorita Muchos que están trabajando En el aparato regional O municipal Tienen programas Y hay otros Que han trabajado En algunos municipios Van a aparecer con programas Sí Van a aparecer Y obviamente que así Como les digo Van a aparecer programas De un mes O de 15 días Y luego desaparecer Y no aparecer más Y es lo más curioso Y en redes sociales Ocurre Lo que pasa Directamente En que a veces Publican Ciertas imágenes Directamente Enigrando a determinado Candidato Eso es lo curioso ¿No? Solamente apuntan Contra ella Yauri Casa Y contra El otro ¿Cómo se llama? Huite Piña Este Peter 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 está en otra cosa Y contra Huite Piña Directamente Y eso obviamente Y dejan otro candidato Así sin Sin tocar Ni decirlo nada Pero es uno El que viene mostrando Una de las campañas Más millonarias Que se ha visto En el Instituto Imperial No sé por qué Será así tanto El antagonismo Y la desesperación De llegar al municipio Empeñado Por eso les digo Hay cosas que se ven Y cosas que ocurren En la campaña En la que tienen que Encontrar todos los espacios Disponibles Para poder responder A todos sus críticos Y esa es una bajeza Como obviamente Como les digo En redes sociales Publicar Sin dar la cara A quien eres Es como en radio Y en televisión ¿No? En radio Y en televisión Y en prensa escrita A diferencia De redes sociales Es que El trabajo En medios Aquellos que tienen Programa Y dan la cara Tiene un nombre Y una autoría La información Que se va a compartir En redes sociales Es estilado Crear cualquier cuenta Y no saber Quién es Solamente Presumir De alguien Probablemente Que podría ser Pero a veces Uno se pregunta Por la información Que manejan Que es lo que está pasando Que es lo que está ocurriendo ¿No? Y eso es lo que se ve Y eso es lo que ocurre ¿No? ¿Por qué creen Que hay tantas Cañete protesta Protesta cañete Más cañete? No sé Tantas cosas Que le inventan Ahí Tantos nombres Que no ponen Directamente Quien es el responsable De la página O con qué número Telefónico Contactarse Solamente Publican Y listo Lanzaron la bomba Y lo comienzan A volantear Directamente Algunos interesados O desquiciados También Que no tienen identidad Y comienzan A volantearlo Por aquí Y por allá O lo publican Solamente En su muro O también Los comparten A través De las cuentas De whatsapp O los comparten Directamente En grupos Que tiene El facebook Directamente O comunidades Como llaman Estos comunidades O grupos Que se crean Volanteándolo Directamente Cada uno de ellos Es terrible Y obviamente Que ella se cansó Y dijo Vamos a responderle Porque vamos a aclarar Las cosas como son Y todo el mundo Quería saber eso Al menos yo también ¿Cuál es tu situación legal? ¿Cómo estás atravesando Este momento? ¿Cómo lo estás llevando? No está impedida Ella no está inhabilitada Ni impedida Ni exenta De participar En esta contienda electoral Porque si no de arranque Al momento de su inscripción El jurado electoral especial De Cañete Lo hubiese dicho Primigeniamente A través de una resolución La candidatura De Angélica Arata Tazo No es procedente Por tales motivos Y eso no ha ocurrido Eso no ha pasado Porque si ha dicho De que si cumple los requisitos Y las formas respectivas De que si puede realizar O participar En esta contienda Electoral Caso muy distinto De otros Que los excluyen Así como ocurrió O otros renuncian Porque Bosa Ni siquiera ha renunciado Y está en carrera Y continúa en carrera Vamos ahora con el ingeniero bailarín Que estuvo en mala A pantalla completa por favor Y recuerda Y recuerda amigo cañetano Es el 3 de octubre Margar la R De que siquiera Yo Disculpa Con el ingeniero bailarín Con ese cañete Nuestro padre Y lo va a lograr Solo confía No nos desahogará Él viene del pueblo Solo quiere la mejora Y lo hará Solo confía Que lo logrará Yo que estuvo Así que él luchará Cuando habrá tentado Y mucho trabajo Él no se prenderá Ay, ay, ay Es pintoresca la La imagen A esta hora de la mañana Porque se muestra claramente Que el ingeniero bailarín Tiene cierta participación Dentro del partido De renovación popular Directamente con este llamado baile No sé, ¿no? Pero ahora con letra Y nombre propio del candidato Y obviamente Desaparece bailando Y este video Está en redes sociales Obedece directamente también A que En campaña Todo es válido No, ya sé que De vez aparezca El grupo corazón serrano Agua Marina El grupo cinco O algún otro grupo De cumbia muy conocido ¿No? Directamente Los Villacorta No sé Mayanet Los cinco de oro Preparando temas Para determinados candidatos A la regional Como a la provincial O hasta en la distrital Humildemente con los pequeños grupos Cañetanos que hay también Que pueden preparar sus temas Y aquí obviamente Que en renovación popular Me imagino que la bolsa Que han hecho Para contratar los servicios Del profesional Que está bailando ahí Que es un ingeniero Muy conocido Que fue Tendencia De redes sociales Y con el grupo Que ha preparado el tema Creo que es el grupo De euforia ¿No? Explosión de Iquitos Hayan preparado El tema musical Con letra Con puntualizadas Ha tenido un costo Que ellos Van a asumir Van a costear Van a publicar Van a sustentar Directamente Porque eso es publicidad ¿No? Pero de todas maneras No deja de ser Pintoresca la noticia Pintoresca la imagen Porque así como se ve El ingeniero bailarín No vaya a ser Que venga Cañete Participando Promocionando Una candidatura Susi Díaz Jenny Alves ¿Cómo se llama La que sale non-ly? La chica La... ¿Ah? Yo voy a bailar Yo voy a bailar ¿Tú también vas a bailar? Hasta Alonso va a querer bailar ¿Tú qué vas a querer bailar Alonso? Dime ¿Ah? Bebito fiu-fiu Ahí está Ahí está Bebito fiu-fiu ¿No? Ahí está Si Karen es mosca Como Martín Bueno era de Somos Somos Perú Martín Vizcarra Somos Perú Alguien que haga El tema suyo El bebito fiu-fiu En la campaña Puede ganar ¿Ah? Alguien que haga suyo El tema Políticamente al lado Con la letra Del bebito fiu-fiu Mi candidato O mi candidata Fiu-fiu Con la letra así Con su pionón Enrollado O otras cosas más Puede ganar la campaña Mucho cuidado con eso Ya apareció El ingeniero bailarín No sé Cómo lo hicieron Pero está ahí Y eso fue en mala Y es muy bueno Porque de esta forma El escenario político La campaña política Se pone colorida Se pone amena Se pone interesante Y llama la atención ¿No? O puede aparecer Raúl Romero Con un tema musical Para determinado candidato También Que no sería nada malo ¿No? O los guainitos Dependiendo también Porque esto Porque esto Ya tiene Un elector Ganado Tendencia ¿No? Por eso les decía El ingeniero bailarín Tiene su grupo En redes sociales Que tiene cierto impacto Pero si le dan Un enfoque más Con el tema De fiu-fiu Ténganlo por seguro Que ganan Un grueso De grupo De jóvenes Electores Que le pueden Consolidar el triunfo Más allá De los adultos Mayores De los adultos Adultos mayores Y nuestros hermanos De la tercera edad Que ya tienen Su voto cerrado Y definido Por eso les digo La tendencia Es muy fuerte Dependiendo Quien sepa manejar Directamente Todo esto Porque una campaña En estos tiempos En estos dos meses Que estamos Ya en el segundo En el Iniciando El contego Ya Nosotros De los últimos días Que quedan Para el día D Del 2 de octubre Tenemos aproximadamente 23 días Acá 23 53 54 55 días 55 días De que va a ser El día D El que maneje bien Esta parte Mediática Va a golpear Y puede ganar La elección Así tengan Todos los candidatos Las mismas propuestas Un tema musical Un bailecito Que se haga Uno de los candidatos Tal como lo hace El original Puede ganar Porque eso se llama Estrategia de marketing Eso se llama Avidez Habilidad Creatividad No originalidad Pero copyright Muy bueno Pero le permite Directamente ver Directamente Cómo llegar A él Sí Al que te va a dar el voto El que te va a endosar el voto Así Marqué Me gustó por tu canción Marcado Y al costado Fiufiu Y puedes ganar Ay, ay, ay La cosa que son 12 del mediodía Vamos ahora Sí Muy bien ingeniero Muchísimas gracias Por bailar en bala Los veremos a ver En San Vicente Más bien Viene a San Vicente Y se va a los mercados Ya que Chukis La hace Chukis La hace Chukis Puma El ingeniero Chukis Puma El otro ingeniero Chukis Puma La hace Se lo trae por acá Baile por aquí Por allá Y fin de semana Te vas a la cachena Alcalde provincial Chukis Puma No se queden dormidos Candidatos No se queden dormidos Muchos dicen a veces Que el bailar No es muy bueno Para los candidatos En campaña Pero muestra claramente Que también la gente Quiere divertirse Amenamente Y compartir Con alguien en especial Y Chukis Puma Lo viene haciendo Quieran o no No se molesten No se molesten conmigo Traigan pues entonces A ¿Cómo se llama el autor De Bebitos sin fiu? ¿Qué te olvidaste Quién era el autor? Bueno Estas son las muertes Vamos ahora sí Con un informe De Panamericana Del Dominical Que salió el último Fin de semana Sobre Llobios Con sus 201 años De tiración ¿Qué han preparado? ¿Qué se ha visto? Giovanni nos lo cuenta En el siguiente informe La zona altoandina De la región Lima Se erige al pie De esta imponente montaña Una hermosa iglesia Y la pileta central Adornada con la calabaza Fruto emblemático De la localidad Es la serenata Los visitantes Y lugareños Saldrán en pasacalle Con la tradicional Sacaleña Una costumbre ancestral Que consiste En recorrer las calles Con un madero O leña Al compás De una banda De músicos Mientras recorren Las calles Se inicia el desafío Y los participantes Se enfrentan A leñazos Unos entre bromas Y risas Mientras que otros Se mostrarán Ligeramente agresivos Cuenta la historia Que en la época Pre-Inca Los yaullos Nunca se sometieron Al poder De los incas Y siempre lucharon Por la supremacía De su territorio De allí Que cobra fuerza La teoría De la palabra Yaullos Que significa Hombres valientes Y de eso Se trata Esta significación De la sacaleña Donde hombres Y mujeres Realizan Este singular Pasacalle Más tarde Esa leña Que sirvió Como arma De enfrentamiento Será llevada Hasta la casa Del mayordomo Y servirá De combustible Para cocinar Y preparar Los alimentos Que serán repartidos Entre los asistentes E invitados En la cocina Se encienden Los fogones Y comienzan A hervir El maíz Y las carnes Para el suculento Caldo de mote Mientras la serenata Ayaullo Se inicia Con la participación Artística De Anita Santibáñez Y Flor Pileña Al compás De la canción La calabaza El recinto Ferial Está totalmente Copado De asistentes Que esperan La medianoche Para la quema De los fuegos Artificiales Es día central De fiestas Visitantes Y lugareños Inician el día Bailando En la plaza De armas Al compás De la banda Show Juventud Rosario De Guampara Tras los festejos De la serenata Es hora De tomar Los alimentos Este cabeza De toro Colgado En la puerta De la casa Del mayordomo Indica que el caldo De mote Ya está listo Y todos Están invitados Satisfechos Con el suculento Potaje Todos se dirigen Para esperar La presentación De danzas Y estampas Costumbristas Hombres y mujeres Llegados De diversas Localidades Participarán Del concurso De danzas De los negritos De yaullos Que significa De manera Satírica Y burlona Hacia sus amos O españoles Que lo sometieron Durante la colonia Es una danza Religiosa Y representa También las pericias Que padecieron Los negros Esclavos Y que ahora Es considerada Y reconocida Como patrimonio Cultural De la nación Se trata De los negritos Los super calabaceros También la cofradía De negritos Los elegantes Del noroeste Desde San Pedro De Pilas Llegaron Las negritas Encantadoras Los valerosos De vitis Asimismo Los negritos De cacra Nueva generación Negritos De quinches Y como invitado Especial Los chunchos De yaullos Esta afición Por las danzas Se transmite De generación En generación Prueba de ellos Es estos niños Que apenas Están dejando Literalmente El biberón Y ya participan De la representación De las estampas Costumbristas La santa misa Ha culminado Y sale en procesión El patrón Del pueblo Santo Domingo De Guzmán En hombros De sus fieles Y devotos Recorre Las pintorescas Calles De yaullos Acompañado De la orquesta Los super favoritos Del Perú La parte Protocolar Y día central Del aniversario 201 Se inicia Con la participación De las autoridades Su alcaldesa Elba Dionisio Encabeza Las actividades Con el izamiento De las banderas Y la entonación Del himno nacional La alegría Es contagiante Y todos salen A bailar Lugareños Y visitantes Festejan La fiesta De Santo Domingo Y el aniversario De creación Política En la tierra De la calabaza Interesante El informe Que Giovanni Que Giovanni Preparó Tan molesta Elba Sigue bailando Y sigue bailando Acá no se que hacer Con ustedes Este Voy a hablar con Con la chica No se que va a decir Majo Majo No se que decir Aña Está tarareando Y obviamente Más porque quiero confirmar Porque el 8 Este Abel El 8 Era el reinado De Mil San Vicente Seguida ¿Cómo que sí? ¿Con una gana lo dices? Sí Sí Con ganas Como hombre Sí señor ¿Cómo es eso? ¿Qué se hace esa vocecita? A tus dos candidatas Las dos tilinas ¿Quién de ellas gana? La yacuchana O la de la zona pituca De San Vicente ¿Quién de ellas? La de lente O de todo 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 A todas A todas las chicas Que ves con lentes A todas Tú quieres Estar de paz Dios mío Cos Mi cofre ¿Ah? Mi cofla Mi cofla Ah ya De una cafla Ah ya El cofla es acá Ella es cafla Te pasa Te pasa El ingeniero bailarín Ingeniero bailarín De salsero A bailarín ¿No? Saya también ¿No? Saya Que el hombre baila saya también Es interesante Caporal Caporal ¿Quién? La tilina La tilina es la tiresa al oriente Ella qué cosa es Chacatonera Chacatonera Pero nadie superó la ingeniería Nadie superó la ingeniería Ni nada que hacer Así que preparémonos para hoy día Vámonos ahora Vamos a la seriedad Vamos porque Hoy en la noche Vladimir Rojas Va a venir con un destape muy bueno Y la ampliación de una publicación Que salió el último sábado En el diario El Comercio Pantallazo inicial Sobre estas Sobre estas Las candidaturas De estas cuatro personas ¿No? Entre Los que vemos Directamente ahí También me mandé una pantalla Del artículo completo Obviamente Está Almerí Está Rafael Santos Carlos Almerí Rafael Santos Nelson Chuy Y Rosa Vásquez Que actualmente lideran Este grupo de candidatos A la Gobernación Regional De Lima Provincias Que tienen Procesos judiciales Y sería bueno Preguntarle a cada uno de ellos Porque ya se Ya se habló sobre este tema Con dos de ellos Con Rosa Y con Rafael El que falta hablar es Carlos Con Nelson Pero lo curioso de todo esto Es que El tener un proceso judicial No te imposibilita No te inhabilita No te dice No puede ser candidato Por el contrario Está en proceso todavía Se está procesando Información En el juicio Para dirimir Y determinar La responsabilidad Que pudo haber tenido Sin autoridad Sobre determinados casos ¿No? Por eso le digo Interesante Pero en este momento El Comercio Lo ha dado a conocer Vamos con otra imagen Para que vean el artículo completo Porque eso salió El último sábado Bueno Pero vamos con la imagen Para que vean Al menos la pantalla chiquita En triple pantalla ¿Te parece? No Pero para que vean La portada al menos Cómo salió la carátula impresa Nada más Así chiquita en digital Porque aquellos que han comprobado El comercio Pueden darse cuenta De lo que estamos hablando Ahí está la página entera En buen romance Circulala ¿Ese es todo o no? Así salió el artículo completo Interesante Hoy en la noche Raimi Rojas En la edición central Va a hablar sobre este tema ¿Cómo se presenta? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el interés De los otros candidatos Que lideran El rango de popularidad Ahí directamente Sobre procesos judiciales Que mantienen activamente El día de hoy Así que no se lo pierdan Hoy en la noche En la edición central Quiero dar la bienvenida Estamos contentos y felices Acá porque llegó La ñañita La engreída La que roba corazones Y suspiros Que lo secuestra cada vez A las dos de la tarde Para que la dejen En la puerta de su casa Está contento Ahora sí el hombre Le ha crecido la barba Estaba descuidado Abandonado una semana Y obviamente Que Aña Lujo ha regresado Después de unas merecidas vacaciones ¿Fue su cumpleaños? Se fue de vacaciones ¿No? Le dio sus vacaciones ¿No? No fueron pagadas ¿No? No pagadas fueron O pagadas Ah pagadas fueron En planilla En la planilla Orión o Chorión Ah la planilla De ARB más Qué bien por ella Estaba divertido Estaba en Ayacucho Se ha paseado Las 33 silencias Que tiene Ayacucho Estaba por vida De ver iglesias Confesada Confesada Ha venido inmaculada Está confesada Está libre Su conciencia fue media Su alma fue media Media manchadita Y ahora ha llegado Más reluciente Que la barco Nace su Un trapo blanco Pero ya está Aña de regreso María José Está contenta Han salido otra vez Dos juntitas Hacer sus notitas No sé qué cosa Traerán en la noche Pero ya veremos ¿Qué es sondeo? ¿Qué cosa es chica? Díganme Sondeo de opinión ¿Puedo avisar qué cosa es? No ¿No puedo? Ya, pero dame la exclusiva Ah Ah ya Un sondeo de opinión Provincial y regional No sé si es candidato No sé Pero ya mi hijo Ya de la noche Vienen con un destape muy bueno Vamos a ver qué ocurre Punto final Son 12 Del mediodía Con 14 minutos Pero no me quiero despedir Sin saludar Ni felicitar Y dejar de felicitar El primer programa Que salió el último sábado El mediodía Del Guarique del Chino ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué pasó? Como es el Guarique del Chino Y salió su primer programa Abel Antón Que es el que conduce el espacio Nos ha invitado en estos momentos Ahí era el primer restaurante Que ha salido Porque queremos comer Ese Deleitarnos Con ese Ese trailero ¿No? ¿Cómo se llama? El megatrailero El megatrailero Así ¡Ah! Es un platón así Si imaginan tu platón Pueden darle pantalla A su primer programa El Chino para que haya menos Si imaginan ustedes Comer su megatrailero Así ¡Ah! Un cerro así Chancho a la caja china Pollo Chicharrón Tus papas doradas La ensalada Y al costado Tu platón de carapulca Porque debe comerse así De esa forma Pues el chino la hizo Y me dice Su segundo programa Es sorpresa todavía ¿No? El otro sábado ¿No? ¿Puedo decir quién es O todavía? Todavía Sorpresita Ah sorpresita Pero el chino El chino la hizo Vean ustedes Lo que comen ahí En el megatrailero ¿Cómo se llama el lugar? La ruta brava La ruta brava Frente al seminario ¿No? Frente al seminario Menar Menor Pasando qué Pasando el arco De De nuevo imperial De su vida Dieno para nuevo imperial Está la ruta El sabor Ahí están mis amigos Con sus mandiles negros Con sus gorritos Ahí directamente Identificables En la ruta brava Y obviamente Que comer todo eso Es una salvajada Así como Ni los tigres Ni los leones Pueden acabar eso Ni firulais Y se viene la megatóxica Se viene la megatóxica Me dicen Algo especial Pero comerse Un megatrailero A la megatóxica De la comida No la megatóxica Que ha llegado Es súper archi No sé qué tóxica La señal así Pero tomen Ese fue el primer programa Del guarique del chino Que salió Último sábado Producción Netamente De ARB Más Es un trabajo De producción Por producción Edición Aquí hay gente Involucrada ¿No? Está directamente ¿Quién está? Está Antoni Fernández ¿Quién más? Jonathan Amado María José Sánchez ¿No? Ah González Se cambió de pedido María José González Y Ania Sánchez ¿No? Luyo Sánchez ¿No? Ania Luyo Sánchez ¿No? Obviamente que hay un equipo completo Pero es producción local Trabajada acá María José y Ania Son directamente Las que dan el punto Del sabor Va o no va este plato Hay que recomendar ¿Qué? Escuchate Va a ser el guarique De las niñas ¿Cómo es eso? Explícate un ratito ¿Qué cosa? No estamos Ah, las hamburguesas Ya, dime así Ya, a ver si te entiendo Entonces, pues Es el primer programa De Abel Es producción netamente local Es producción netamente Cañetana Es producción Hecha acá en ARB Más con ellos Acá por eso digo Hay un grupo muy interesante De jóvenes Que están haciendo un trabajo Muy impecable Que debe ser valorado Y ese tiene sabor especial No tiene que ser lo lima Lo tiene que ser acá también Cañete Y acá lo estamos haciendo Así que Para que ustedes vean Lo que se viene Lo que inicia Y lo que está empezando Y lo que va a venir más adelante Con la producción de ARB Más Ahora, Abel está flaquito Necesita irse un poquito más Un mega trailero más Así que ya sabes Llámalo pues Angelito Que nos lleve rapidito Está llegando Está llegando Entonces nos vamos a ir A la ruta La ruta brava Ahí Pasando el arco De nuevo imperial Felicitaciones a él Y que vengan muchos Informes más Así que ya está avisado ya Pero la próxima Llega para comer No te vayas solito Así que está avisado Y notificado Ahora sí nos despedimos No quiero dejar de saludar Porque el último fin de semana Estuvimos de cumpleaños Mi sobrina Directamente Sofía Estuvo de cumpleaños Se ha cumplido Seis añitos Seis añitos La ha pasado muy bien Con sus papitos Sus primitos Todo Ella ha crecido De una forma bárbara La flaca Le digo si la flaca Porque es una flaquita Muy linda Inteligente Que dentro de su inocencia Aún de juego Y de formación Escolar A temprana edad Milumbra que va a tener Un futuro muy bonito Y obviamente El que se hizo extrañar Ese día Fue Alonso Que todos decíamos Pues Pitufina Lo secuestró Por fin Y ahora creo Lo secuestró Porque Alonso Ni se asomó Ni llegó Ni para comer La sopa seca Ni llevar su Su bolsita De dulces No ¿A qué estaba cuidando? Pollos Ah estaba cuidando postes ¿Por dónde? ¿Por dónde? Es así no la entiendo ¿Ah? Entonces Alonso Fue el que se hizo extrañar Ese día Y también Eso fue el último 6 Y el 6 de agosto También fue el cumpleaños De mi hermana La única que tengo La única mujer De las rojas y nostrosas La única nada más Mi hermana tuvo el cumpleaños Cumplió 15 por 13 Ese día Y obviamente Y obviamente Que también la pasamos Muy bien Ella la pasó chévere Con sus hijos Con su esposo Con su yerno Y con su nieto También de igual manera Y también El día siguiente Estuvo el cumpleaños Mi ahijada Rocío Sánchez Rojas Obviamente Que ella tiene ya 8 añitos Y obviamente Que hemos estado De mantel largo Durante estos días Y los cumpleaños Que se vienen Son El otro sábado Vamos a hacer Un cumpleaños Para ella respectivamente Tal como se lo merece Ella ha estado Ayer en familia Pues también Tiene que comprender Nos va a compartir Con sus amiguitos Con nosotros Los padrinos Sus tíos Y todos Porque la lluvia De monedas En los cumpleaños No pueden faltar Así que les voy a Adivir Yo como padrino Yo como padrino De Rocío Y mi hijadita Siempre Hecho como 30 o 40 maneras De sol Para la hora De la piñata ¿Cómo no estás malo? Pues de sol Mi hermano Si no hay de sol De dos soles Y el que agarra Agarra y gana Ahí tienen que tener cabeza Porque de repente Te agarras la 20 monedas Tú solito Nomás Y ya te salvó el día Así que ya saben Para ellas Felicitaciones Las tres chicas Sofía Mi hermana digna Y mi hija Y mi sobrina Rocío De igual manera Punto final Alonso ¿Me escuchas? No me escucha Mi productor Ya dejó de bailar En la noche Va a bailar más Todavía dice Punto final De la edición matinal De Al Rojo Vivo Mañana les prometo Estar muy temprano Acá Con la edición matinal De Al Rojo Vivo A la misma hora De 10 de la mañana Al mediodía De lunes A viernes Tengan Ustedes Y sigan Con la programación Que tiene ARVMAS En los siguientes minutos